Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo que constituye la clase número 4 de la asignatura de introducción a las ciencias forestales. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor trabajar con mis forestales, como siempre les digo, porque tengo la oportunidad y el privilegio de contribuir, por un lado, modestamente a la formación académica, profesional, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo, a mí lo que más me mueve, a lo que más apunto, es contribuir a la formación integral como seres humanos, como personas. De tal manera que se constituyen en personas extraordinarias, porque soy un convencido de que una persona extraordinaria, actitudinalmente, está para llegar a ser un gran profesional. Así que realmente, les ruego, por favor, que tiene el audio prendido la señorita Tatiana, ya. Y les digo entonces, pues, de que para mí siempre es un gusto y un placer realmente poder trabajar. Les pido, por favor, a los que todavía no prendan las cámaras, por favor, que tengan la bondad de hacerlo, tengan la bondad de hacerlo. Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar en toda la clase, voy a correr lista, por favor, tengan la bondad de poner atención. Señorita y señores, Alvarado Renzo. Alvarado Renzo. Presente. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Álvarez Oscar. Álvarez Oscar. Presente, ingeniero. ¿Cómo está mi estimado Oscar? Buenos días. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jirón María. Jirón María. ¿Cómo está mi estimado María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Johnson. Granda Johnson. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi estimado Johnson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Jacqueline. Granda Jacqueline. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, felicitaciones. Fue la primera que llegó a la aula. Guamán Yandri. Guamán Yandri. Guamán Yandri. Guamán Yandri. Guambaña Alejandra. Guambaña Alejandra. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buen día, Alejandra. Qué gusto saludarla, bienvenida. Buenos días. Guzmán Jordi. Guzmán Jordi. Guzmán Jordi. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Jiménez Heidi. Jiménez Heidi. Jiménez Heidi. No han con problemas para conectarse. Buen. Merino Doris. Ella me pidió permiso, ¿cierto? Ya. Ortiz Lisset. Ortiz Lisset. Ortiz Lisset. Ortiz Lisset. Paltín Angie. Paltín Angie. Presente. ¿Cómo está mi tema Angie? Buenos días. Presente. Bienvenida. Vicente, disculpe. Lisset Ortiz está presente. No le conteste. Prende el micrófono. Pineda Yoselin. Pineda Yoselin. Pineda Yoselin. Pineda Yoselin. Pineda Valeria. Pineda Valeria. Presente. Buenos días. ¿Cómo está mi tema Valeria? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Rojas Diego. Rojas. Presente. ¿Cómo está mi tema Diego? Buenos días. Qué gusto saludarla. Buenos días. Préndame la cámara, por favor. Préndame la cámara. Rosales. Rosales María. Rosales. ¿Cómo está mi tema María? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Ruiz Steven. Ruiz Steven. Ruiz Steven. ¿Cómo está mi tema Valeria? Si se anima. Presente ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días ingeniero. Tene Mayra. Tene Mayra. Ingeniero, la compañera me dijo que se ha conectado, pero que se le ha pagado la compu y que está con problemas de ingresar. Ya, muy bien. Torres Flavio. Torres Flavio. Buenos días. ¿Cómo está mi tema Flavio? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Uchuari Carla. Uchuari Carla. Uchuari Carla. Villalta Juan. Villalta Juan. Villalta Juan. Y finalmente Zumba Abigail. Zumba Abigail. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Repito a los que no pasaron lista de nuevo. Guamán Yandri. Guamán Yandri. Presente ingeniero. ¿Cómo está mi Zumba Yandri? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Última vez que repito. Nos dan con la cámara apagada. Nos dan con la cámara apagada. Guzmán. Este ingeniero tengo un problema. Guzmán. Guzmán Jordi. Guzmán Jordi. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Jiménez Heidy. Jiménez Heidy. Jiménez Heidy. Pineda Yosselin. Pineda Yosselin. Presente ingeniero. ¿Cómo está mi Zumba Yosselin? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Ruiz Steven. Ruiz Steven. Ruiz Steven. Ruiz Steven. Luego. Uchuari Carla. Uchuari Carla. Y finalmente Villalta Juan. Villalta Juan. Muy bien. Ingeniero yo ingresé ahorita porque no me salía incorrecta la contraseña, pero ya me salió. Soy Jiménez Heidy. Buenos días. ¿Está corriendo la lista y no contesta? Ahorita ingresé. Otra vez. Jiménez Heidy. Presente. Te repito otra vez. Guzmán Jordi. Guzmán Jordi. Guzmán Jordi. Iriarte Jenny. Iriarte Jenny. Ruiz Steven. Ruiz Steven. Uchuari Carla. Uchuari Carla. Y finalmente Villalta Juan. Villalta Juan. Muy bien. Disculpe que le interrumpa. A mí no me nombró. ¿Cuál es? Este es Gaona Vanessa. Gaona Vanessa. Gaona Vanessa. Gaona Vanessa. Presidente. Ingeniero. Perfecto. Muy bien. Bien. Una vez más, entonces, permítanme saludarlos, darle la más cordial bienvenida. Fíjense que ya estamos en la clase número cuatro. Entonces, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. A mí siempre me gusta realmente al inicio dar a conocer cuál es la planificación de la asignatura para que ustedes realmente puedan trabajar de la manera. Voy a hacer algunas indicaciones de carácter académica. Primera observación. Las tareas. Las tareas, por favor. En la plataforma. Recuerden que ustedes la plataforma del EVA. EVA es el entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere decir EVA? Pónganla en el losario para que se acuerden. EVA es el entorno virtual de aprendizaje. Entorno virtual de aprendizaje. Todos deberían saber eso. EVA es el entorno virtual de aprendizaje. Ese es un sistema informático que lo programan desde la UTI. La UTI, en cambio, es la unidad de tecnología que tiene la universidad. Entonces, todas las tareas, todas las actividades académicas, se las sube a través del EVA. Entonces, como es un sistema informático, todo está programado. Está programado las fechas de apertura y de cierre de las tareas. Y yo en cada una de las tareas, me permito realmente explicar con lujo de detalles cada una de las tareas. Cada una de las tareas. Entonces, 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 por favor, antes de subir una tarea, lean bien la tarea. Lean bien la explicación. Créanme lo que yo me doy el lujo de explicar hasta la fecha, hasta qué hora tienen que presentar, cuántos archivos tienen que subir. El nombre del archivo, por favor. Ahora, no es archivo en PDF, es en PowerPoint, clarito dice ahí, PowerPoint. Les enseñé cómo comprimir los archivos. Todos suben bien los archivos, ¿no? Les digo que el nombre del archivo, si es personal, es el primer apellido y el primer nombre en mayúscula. Por ejemplo, Alvarado, no sé, Renzo, por si la dice. Si es del grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo suficiente. ¿Por qué no se admiten más nombres? Porque ustedes recuerden que la plataforma EVA está trabajando en este momento con 14,000 estudiantes más o menos al mismo tiempo. Y si ustedes realmente dan nombres de los archivos muy grandes, hay un conflicto desde el punto de vista tecnológico para poder revisar esos archivos, por un lado. Por otro lado, en PDF no hay cómo revisar. Si ustedes me envían una tarea al correo, no hay cómo revisar. Todo lo que uno hace en la plataforma, la calificación, se registra y por eso les llega a ustedes inmediatamente la calificación. A su vez, yo al final de cada tarea, luego reviso todas las tareas, reviso realmente las notas de ustedes y les hago llegar a la página. En la página siempre les estoy avisando, por favor, que no suban como borrador, que no suban como borrador. Entonces, lean bien las tareas. La plataforma no permite subir dos veces y a mí me permite habilitarles porque eso ya está programado desde la UTI, por favor. Es decir, si se han subido un fichero de Word y no subió el PowerPoint, ya no pueden subir, ya no pueden subir. Entonces, lean bien cuando ingresan a la página, dónde está la tarea, busquen a la tarea y de esa manera realicen realmente la que está prevista ahí. Una vez más, pido de anticipación, por favor, que me ingresen las fotos de perfil, tanto ahorita para ingresar a la página de la asignatura a la clase, como para poder poner las tareas, por favor. Créanmelo, miren, en este momento está, por ejemplo, no tienen, no tienen foto, el señor Rojas, el señor Yandri Guamán, la señorita, el señor Villalta, no tiene foto Renzo, no tiene foto Ronald, Ronald Andrés, no sé quién sea. Les dije el primer nombre y el primer apellido. Entonces, por favor, hagamos aquello, hagamos aquello, ¿sí? Entonces, revisemos bien, revisemos bien, por favor, las tareas. Muy bien. Para la próxima clase, vamos a trabajar el tema número dos y tres del documento guía. Dos y tres. Entonces, cojan el documento guía y vamos a trabajar entonces en el texto número dos y tres del documento guía. ¿Cómo vamos a trabajar? El tema dos está relacionado con la riqueza forestal mundial latinoamericana, ecuatoriana y regional. Lo vamos a dividir en dos subtemas. Y el tema tres está dividido, asimismo, en dos subtemas. El tema tres es los grandes problemas de la deforestación. ¿Cómo vamos a trabajar? El grupo uno y el grupo dos va a trabajar en el tema dos. Entonces, ponemos en la carátula, por favor, tema. Ponemos la riqueza forestal y lo demás. Dos, uno, subtema. Entonces, el subtema que va a analizar el grupo uno es importancia del sector forestal en el Ecuador. Importancia del sector forestal en el Ecuador. Y eso se va hasta la página, se va hasta la página treinta y tres. Hasta la página treinta y tres. Grupo número dos, dos punto cuatro. Dice, marco regulatorio y políticas del sector forestal. Grupo dos, entonces. Marco regulatorio y políticas del sector forestal. Ese es para el grupo número dos y se va hasta el final del tema. Grupo número tres. Lo vamos a dividir, asimismo, en dos subtemas. ¿Con qué finalidad miren, divido en dos subtemas? Para que no se les haga trabajos muy grandes. Yo realmente entiendo que ustedes, todos ustedes tienen una cantidad de tareas. Y yo me pongo en los zapatos de mis estudiantes. Pues los divido en subtemas para que no tengan realmente que estar haciendo tareas muy largas. Entonces, en el grupo tres. Entonces, pone en la carátula tema tres. Los grandes problemas de la deforestación. Subtema tres, uno. Problemas de la, problemática de la región sur del Ecuador. Y se va, y se va hasta la página cuarenta y cinco. Se va hasta la página cuarenta y cinco. Y finalmente, el grupo número cuatro, en cambio, trabaja el tema, el subtema dos, que es problemas derivados de la deforestación. Y se va hasta el último del tema. Entonces, el grupo uno, dos, trabaja en el tema dos, en los dos subtemas. Cada uno en su tema respectivo. Y el grupo tres y cuatro trabaja en el tema tres, su tema uno. Uno y su tema dos, respectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un resumen, un resumen tipo ensayo. ¿Qué es ensayo? Poner el título en la primera hoja. Redactar dos renglones o dos párrabos de corrido, ¿no? En cada hoja. De tal manera que la tarea de tres hojitas. En la primera hoja, la tarea, propongan grupo uno. Y pongan el tema y el subtema. Luego, la fecha de asignación. La fecha de entrega es para la siguiente semana. Hay un foro que está previsto, creo, hasta el día miércoles. Revisen. Ya está en la página, ya está subida la tarea. Ya está subida la tarea. La subida noche. Entonces, hay que revisar. Y tienen que hacer una presentación magistral, magistral, en PowerPoint para el próximo viernes, que es el último día, fíjense, del año 2020. Prácticamente el otro viernes, si Dios lo permite, estamos trabajando en la última clase, en la última clase, entonces, del año 2020. Y ahí vamos a hacer la presentación, ahí vamos a hacer la exposición, entonces, de ese tema. Yo les tengo aquí, voy a ver si puedo poner, les voy a compartir en pantalla, un modelo de cómo hacer una presentación, cómo hacer una presentación magistral. Vamos a ver si no la tenga aquí. Entonces, voy a ver si puedo compartir. Aquí está. Yo les pongo, les voy a poner de modelo. ¿Qué es una presentación magistral? Y justamente la voy a poner en base a una presentación que hice una vez en Malacatos, una exposición que hice de mi proyecto, sobre la cascarilla, la importancia de la cascarilla en el Ecuador. Miren entonces, miren la diferencia de lo que es una exposición magistral. El título bien claro, en este caso el nombre del grupo de ustedes, el nombre del grupo de ustedes, y luego la otra información que tienen a la carátula de ustedes, que es la fecha de designación, la fecha de entrega. Luego de eso, luego de eso, entonces, luego de eso, entonces tenemos, tenemos una frase introductoria, o una imagen introductoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, la imagen introductoria, dice, por ejemplo, frase introductoria, cuando la humanidad plante árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el verdadero sentido, el significado de la vida. Entonces, con esa frase, empiezo, empiezo mi presentación, en este caso hice en Malacatos, y estaba relacionado con la reforestación. Entonces, tiene que ser una temática sobre la reforestación. Luego ya viene la presentación magistral, ¿no es cierto? Arriba un título grande, que diga, por ejemplo, que sea uno, la deforestación. ¿Para qué sirve el título, verdad? Sirve para guiarlo al investigador, al expositor, como una mnemotécnica. Recuerden que dijimos que mnemotécnica es ayuda a la memoria, ayuda a la memoria. Entonces, cuando yo estoy exponiendo, solo viendo el título, ya sé dónde estoy. Y pongo una imagen. ¿Y qué quiere decir que todas las láminas sigan en el mismo formato? Van a ver ustedes, verán en la presentación. Dice la deforestación. Y está subrayado lo que yo quiero resaltar. Yo no necesito leer la presentación. Yo, por ejemplo, el Ecuador es considerado como uno de los siete países megadiversos, qué sé yo, por la gran cantidad de biodiversidad, de riqueza cultural, de especies, de genes, de ecosistemas, etcétera, etcétera. Y luego paso a la siguiente, ¿no? La siguiente, mira, tiene el mismo formato. Tiene el mismo formato. Y sigo con el título arriba, para no olvidarme. Y sigo con la siguiente, mira. Sigo la siguiente, ¿no? El mismo formato. Ese es el mismo formato que yo le estoy poniendo a cada momento, miren. El mismo formato. El mismo formato de la... Mira, ya estoy en tres antecedentes históricos para saber dónde estoy. Yo tenía que hablar en el tiempo de la cascarilla, ¿sí? Incluso con imágenes que permitan ilustrar lo que yo estoy hablando ahí. Lo que yo estoy hablando, dice que el indígena Pedro Leiva, y está una foto de Pedro Leiva. La gente realmente va captando en base a la imagen. Y al final pongo una frase final o una reflexión final. Una reflexión final que esté relacionado sobre la temática que estoy trabajando. Y finalmente, y finalmente pongo un gracias, que es de fundamental, importante. Esas son las características que tiene, que tiene una presentación magistral. Ya les voy a indicar, en cambio, la... Puedo hacer que en la próxima les toque hacer una gráfica. La gráfica, en cambio, es con esquemas mentales. La semana pasada, con los compañeros, vi ahí por allá, Anitta, algunos de los más, pudieron en el curso que nos dieron de informática. Y nos daban que ya existen incluso esquemas pre-editados, pre-establecidos, para poder hacer esquemas realmente mentales. Entonces, por favor, por favor, entonces hagamos aquello. Esa es una exposición magistral. De tal manera que la exposición prácticamente es autodidacta. Lo que hace el expositor es solo ir guiándose en la mnemotécnica que existe. Miren, y eso hay que hacer uno a cada momento. Miren, yo, por ejemplo, este día sábado, de pronto los invito, verán, mañana sábado de 3 a 4, les cuento, en el Ecuador, a nivel internacional, se dicta cada año una Feria Internacional del Libro. Feria Internacional del Libro. Si ustedes ingresan para que mañana ingresen a la conferencia, si quieren escuchar la mía, dice FIL, F mayúscula, I L, Feria Internacional del Libro. Y más o menos desde hace unos 3 meses, me habían conversado a mí en la universidad, nosotros escribimos un libro en el proyecto Cascarín y en el proyecto Cinchona, y me dijeron que si quería que presentar el libro en esta feria. Yo dije, mira, no había problema, ¿no? Entonces presentaron todos los libros que se habían escrito en los proyectos de investigación de la universidad. Y resulta ser de que hace unos 15 días, yo les comuniqué a ustedes, me avisan desde la coordinación de este FIL, de que el único libro ya clasificado para poder ser expuesto, ¿no? En esta feria es el de Acascarílle. Y por lo tanto, entonces, me decían que el día sábado, 12 de diciembre, de 3 a 4 de la tarde, tengo que hacer una exposición de libro. Tengo que hacer una exposición de libro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Estoy haciendo una exposición magistral. Estoy haciendo una exposición de libro, ¿no? Para poder hacer la presentación el día de mañana, de 3 a 4, ¿no? Y luego, bueno, que ya nosotros estamos en la programación, incluso creo que van a ingresar dos compañeros más, que me han pedido que les dé un tiempo, de mi tiempo que me asignaron. Para ellos tienen que hacer la presentación, creo que de unos dos libros. Pero en mi caso personal, en mi caso personal, que fue el libro que clasificó para esta Feria Internacional del Libro, yo estaba preparando en una hora. Ya había dejado 40 minutos para la exposición y 20 minutos para preguntas. Pero ayer me llamaron para decirme que dos compañeros tienen chance para que ingresen, bueno, y que yo voy a hablar media hora y unos minutos para preguntas. Pero yo tengo que hacer una exposición magistral. Y la exposición magistral realmente es la que le permite, en este caso al expositor, guiarse cómo va a ser la exposición. Entonces, por favor, a mí me interesa que ustedes vayan haciendo bien, ¿sí? Otra indicación. Recuerden que hasta la otra semana hay el plazo para evaluarse en el himno. Y el himno vale dos puntos. Entonces, por favor, si alguien quiere evaluarse en el himno, me escribe al WhatsApp y me dice que el himno sabe que yo a las 5 de la tarde, por cierto, puede para conectarme al Zoom para cantarle el himno. Pueden hacer de 2 en 2 o de 3 en 3, no sé. Entonces, ingresan y se ganan 2 puntos. 2 puntos. Verán que son 2 puntos. 2 puntos. Solo por saber el himno. Pero yo creo que lo más importante es el significado simbólico, patriótico que eso tiene. Porque eso a uno le da un sentido de pertenencia. Eso le da a uno un sentido de pertenencia, de querer a nuestra unidad, a la universidad, de querer a nuestra alma mater. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Miren, yo no siempre estaba abocado a hacer presentaciones en PowerPoint. Miren, por ejemplo, esta semana, el día miércoles, se me graduó la primera tesista del Proyecto Sin Chona, 8 de la mañana. ¿Qué hicimos con ella? Hicimos una exposición magistral. Pasamos en el Zoom, chuta, varias veces. Yo, generalmente, el día del grado no voy, porque ya ellos van totalmente preparados. Por ejemplo, hoy, a las 8 de la mañana, debe estarse graduando la segunda tesista del Proyecto Sin Chona. Hemos preparado todita la semana. Hemos revisado después de las 6 de la tarde la presentación en Zoom. Está totalmente preparada ella y a ella siempre le digo esas dos motivaciones. Primero, la motivación académica, que después de una exposición de hora y media o dos horas, usted sale con el título bajo el brazo de ingeniero e ingeniera forestal. Cuando el presidente del tribunal le dice la República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales de Novel, os concede el grado de ingeniero e ingeniera forestal, ese es el momento más sublime. Es el momento más importante en la vida de un profesional. Usted después se podrá graduar de máster, de Ph.D., de post-Ph.D., pero ese es el título habilitante para obtener los horas. Y la segunda motivación es la motivación de carácter motivacional. Es la motivación sentimental, personal, familiar, en la cual uno posiblemente tiene la primera y última oportunidad de exponer frente a lo que más ama, lo que más adora, que es la familia. Y les va a demostrar a ustedes lo que están hechos, los ceras, los guamán, los hojas, los jaramillos, etcétera, etcétera, y les va a decir que de esa manera usted le está retribuyendo todo el esfuerzo que están haciendo. Entonces, por eso una exposición magistral tiene que ser perfecta. Magistral que sí, maestra, ¿verdad? Magistral quiere decir maestra, maestra. Muy bien. No se olviden la tarea. A ver, solo antes de empezar las exposiciones y explicar cómo vamos a hacer las exposiciones. ¿Alguien quiere comentarme algo de la tarea que siempre está pendiente? A ver, ¿alguien quiere comentarme? Rapidito. Tenemos un minuto. ¿Un minuto que alguien quiere comentar? No se olviden la tarea. Lo que no se nomencla no existe. Solo lo que se nomencla existe. Y generalmente hay que decir siempre lo que uno siente a los que más ama, a los que más adora, que es la familia, ¿no? A ver, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien? A ver, voluntariamente. ¿Alguien quiere comentar? Un minuto. Un minuto. Y de ahí pasamos ya las exposiciones. A ver, ¿Quién quiere? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Quién hizo la tarea de semana así, pero y tuvo alguna impresión media interesante que la quisiera compartir con nosotros antes de empezar la clase? A ver, ¿Quién lo quiere hacer? Nadie. Yo pensé que se iban a pelear porque era compartir. O no la hicieron la tarea. A ver, sigan haciendo la tarea. A ver, ¿Quién quiere compartir? Rapidito. Una persona, un voluntario. Un voluntario. No quisiera nombrar yo porque esto ya es universidad. No, aquí ya no es el colegio. Julano de tal, no. ¿A qué es la universidad? A ver, ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar la experiencia? Rapidito, pero en un minuto. Rapidito. A ver, ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Nadie. Oh, me están defraudando. Estoy arando en el mar. Yo pensé que estaban motivadísimos. A ver, ¿Quién, quién? Yo siempre digo que mis estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ustedes no me ayudan, definitivamente no podemos hacer la clase. A ver, porque mis clases siempre son muy interactivas, ¿No? A ver, ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿Quién se anima? ¿Nadie? La voy a nombrar yo. Voy a nombrar yo porque si no, no, A ver, Flavio. Flavio, comenta, ¿nos hizo la tarea? ¿Flavio? Sí. A ver, cuéntame. Un minuto. No, la verdad no tuve ninguna impresión diferente porque con mi, yo vivo con mi abuelita y siempre, siempre le digo craquero, siempre hacemos como juegos así. ¿Y sus papacitos dónde pasan? Mi mamá pasa en España y mi papá pasa en otra. Basta, Flavio, suficiente, no hay problema. A ver, alguien más, voy a nombrar a otra persona, quiero nombrarla a Marjorie, Marjorie, cuéntanos su experiencia, rapidito, rapidito, un minuto, así, rapidito. Buenos días, ingeniero, bueno, yo ya comenté, sí, ya comenté la semana de la clase pasada. Ya comentó, ya comentó, entonces vamos a darle el plazo a Mayra, 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 a ver, Mayra, ¿Hizo la tarea? Sí, sinceramente, o diga, no hice. No, sí, ingeniero. cuéntanos rapidito. Ya la hice en la anterior clase, también ya le dije. Ya le dije. Entonces, a ver, preguntémosle a Vanessa, 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 ¿Hizo la tarea? Sí, ingeniero. Cuéntanos rapidito, un minuto, no tengo mucho tiempo. Bueno, yo, yo a mi mami, o sea, siempre le digo que la quiero y esa luz normal no se sorprende. Perfecto, muy bien, basta, suficiente, sigan haciendo la tarea, por favor, no se olviden que lo que no se nomencla no existe y el amor no puede prescindir de las palabras. Si no, ustedes no hagan de cuenta que lo están imaginando, dígaselo, a viva voz, dígaselo, a viva voz. Y recuerden que decíamos que en la vida no estamos para impresionar, sino para inspirar, inspirar amor, ternura, confianza, compañerismo, solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y decíamos de que para ser un buen estudiante hay que primero prestar atención, vamos a hacer exposiciones ahorita, segundo, hay que tener comprensión, tercero, hay que tener motivación, y cuarto, hay que tener emoción. Y que realmente el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y decíamos la frase de Henry Ford de que calidad es hacer lo correcto cuando nadie me ve. Yo siempre digo, algunos me dicen, oye, quiero volver a la educación presencial. Yo digo, para mí la presencial y a esta educación que la semana pasada, ¿se acuerdan, Anita, que estuvieron en el curso? El profesor decía que esta no es educación virtual, no es educación a distancia, no es educación informática. Dice que es una educación de emergencia porque incluso algunas cosas vienen para quedarse, verán por ese caso, vienen para quedarse. Y a mí me preguntaba un amigo, ¿y qué diferencia hay entre educación virtual y la educación presencial? Le digo, para mí no hay ninguna diferencia. Para mí la diferencia radica en la responsabilidad y en el interés. Si usted va presencialmente, yo soy profesor 30 años en la universidad y he tenido que sacar de la clase a algunos estudiantes que están jugando en el internet, están jugando en su celular, están jugando en el cuaderno, se están pasando un papelito, o si nosotros piden permiso para hacer el aula, salen afuera, sentarse y todo. Entonces, no me vengan a decir, no me vengan a decir que realmente están extrañando a él. Yo creo que todo se mueve por el interés y la responsabilidad. Entonces, vamos a escuchar las presentaciones para poder hacer las presentaciones el día de hoy. Vamos a seguir una metodología que a mí me gusta mucho. Soy un seguidor de Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño y él habla, verán, que hay que superarse académicamente. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer, desde el día de hoy, todas las exposiciones, vamos a llevar un ranking. ¿Qué es un ranking? Un ranking es un récord y vamos a compararlo como que si fuera un salto de alto, un salto de altura. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Cuba, uno de los saltadores más altos que tuvo, que llegó a Cuba, se llamaba Javier Sotomayor. No me acuerdo cuántos metros saltaba, pero saltaba más de tres metros, creo. Entonces, nosotros vamos a ponernos una base mínima y una base máxima para poder saltar, pero lo vamos a poner parangoneando con las exposiciones. Entonces, todos los grupos vamos a empezar saltando unos 50, unos 50 metros. Entonces, cada exposición yo voy a ir calificando. Y la idea es de que a medida que vayan creciendo académicamente en la exposición y en la presentación vayan subiendo en el récord, en el ranking. Entonces, partimos ahora todos los grupos de unos 50 y la idea es de que hasta el final, la última exposición que hagamos en la asignatura, lleguen a tratar de saltar uno, dos metros, dos metros. Ese va a ser el récord. Entonces, ¿con qué finalidad lo hacemos? Primero, para superarnos académicamente, es decir, para que exista una especie de una competencia pero sana, respetuosa. Aquí no quiero que nadie se superponga sobre el otro porque el éxito no se consigue pisoteando a los demás. Tampoco quiero que los otros, qué sé yo, comiencen a discriminarse a los demás, sino que es con el ánimo de superarlo. Y para eso le he pedido a Anita Paula que me ayude llevando un récord. Entonces, ella ha construido ya unas curvas. Nosotros siempre estamos trabajando, yo por eso le agradezco hartísimo a Anita que siempre la estoy molestando a ella. Toda la semana hemos estado diseñando las curvitas para poder hacer. Ella ya tiene las curvas trazadas. Cada grupo va a partir con unos 50. Va a partir con unos 50. Y a medida que ustedes vayan subiendo tanto en la exposición, yo que no más califico, la exposición que no sea leída textualmente, primera cuestión, que utilicen la lámina. Y segundo, la presentación mismo sea leída. Es decir, si ahora que es una presentación magistral o puede ser que después sea una gráfica y yo al final le digo a Anita, por ejemplo, grupo uno, por decir algo. Tenía unos 50. La presentación está más o menos, sube a unos 55. Y entonces vamos a ir generando una especie de competencia sana. ¿Con qué finalidad? Para que cada grupo se esfuerce. Esta es una metodología que la explico desde hace un año. Y cuando hemos hecho presencialmente, es fascinante ver cómo los grupos se superan. Incluso ya no cuentan cuál es su presentación. Porque cada cual quiere destacarse de la mejor manera. ¿Con qué finalidad la hago? Solo la hago con la única intención, con la única intención de poder aprender y podernos superar académicamente. Porque en la vida profesional siempre vamos a estar abocados a hacer presentaciones. Miren, yo el día de mañana de 3 a 4 tengo la presentación. ¿Qué quiera que no tengo que hacer? Tengo que hacer la presentación. Y tiene que ser una presentación, magistral. ¿Está entendido? ¿Me entendieron todos? ¿Cómo vamos a trabajar entonces con el ranking? ¿Está entendido? A ver, pero hable. ¿Está entendido o no? Sí, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Al final de la asignatura, entonces Anita nos va a dar lectura de cómo ha sido el desenvolvimiento de ranking. Puede ser que algún grupo suba, después baje, tal vez si no va, si disminuyó la calidad académica. ¿Qué nomás considero, verán? Que el grupo no lea textualmente, utilicen las láminas y segundo, la calidad de la presentación, la calidad de la presentación. Bien, entonces, sin más, vamos a empezar las exposiciones. Yo siempre que empiezo las exposiciones hago la siguiente recomendación. Cuando uno expone, cuando una persona habla, incluso los antiguos decían, cuando los mayores hablan, los menores se callan. Cuando uno expone, la mejor forma de testimoniar el respeto, la consideración, el cariño que tengo por mi compañera o compañera es escuchándolo, escuchándolo. A mí no me digan que me respetan si no me escuchan. A mí no me digan que me consideran si no me escuchan. Entonces, primera norma, lo vamos a llevar a cabo a lo largo de todas las asignaturas. Por favor, escuchemos, escuchemos. Porque lo que expone cada grupo es un subtema diferente. A propósito, si Dios nos permite, la próxima clase voy a explicar un trabajo de investigación bibliográfica que vamos a hacer y que lo vamos a presentar, si Dios nos permite, el 8 de enero. El 8 de enero que nos reintegraba nuevamente a clase y el 8 de enero ya voy a tomar la prueba número 1, la unidad número 1. Entonces, el 8 de enero voy a tomar la probita ya de opción 1 en la plataforma de la prueba número 1. Entonces les digo, por favor, escuchen, porque hay temas diferentes que ustedes no lo hicieron. Y entonces, por esa norma de elemental respeto y consideración, vamos entonces todos a poner atención. No sé si ya nombramos dos personas para el control en el tiempo o no todavía. ¿Ya nombramos? Sí. Renzo y ¿cuál es el otro? Yo. ¿Cuál es? Lisset Ortiz. Ya. Muy bien, Lisset. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Renzo, Renzo y Lisset. Cuando Renzo exponga, entonces Lisset controla el tiempo y luego ya Renzo controla el tiempo para los otros demás grupos, ¿no? Por favor, Lisset y Renzo, cuando les falte tres minutos, le dicen duro, les resta tres minutos, compañeros. Y cuando llegue a los diez minutos, dicen, su tiempo ha terminado y enseguida pasamos con el siguiente grupo. El que no avanza a exponer, yo se lo escribí ayer, lamentablemente, pues se queda sin calificación. Entonces, por favor, tratemos de controlar el tiempo y la mejor forma de controlar el tiempo es poniendo un numerito, un numerito en la línea. Bien, ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Les pido, por favor, a las compañeras y compañeros del grupo número uno que pongan su exposición en la pantalla. No, es en la pantalla. Entonces, por favor, todos los que exponen me van poniendo la cámara prendida para exponer. Maximicemos la presentación. ¿Quién está manejando la presentación, por favor? Renzo. Renzo. Renzo, entonces por favor, maximicemos la presentación. Pongamos la lámina número uno, la lámina número uno, por favor, porque está en la cinco, y maximicemos la presentación. Y cuando yo le diga corre tiempo, Lisset, Lisset, entonces comienza a controlar el tiempo. Si de repente algún compañero se le va la señal, inmediatamente le toma la mano el otro, porque aquí debe primar el espíritu de solidaridad y el espíritu de cuerpo. O sea, nadie lo vamos a perjudicar porque se le vaya la señal. Si alguien, no puedes poner, repite, inmediatamente alguien del grupo le coge la mano. Tiene que habilitar, tiene que habilitar la edición Renzo. Si no habilita edición, no le va a permitir correr las láminas. Póngale arriba donde dice habilitar edición, habilitar edición, póngale arriba. ¿Me está escuchando Renzo? Sí, pero es que no me... A ver. ¿Comparte yo? Comparta a alguien que tenga mejor señal. Comparta a alguien. Siempre debe compartir las láminas el que tenga mejor señal en el grupo. El que tenga mejor señal en el grupo comparta las láminas. Repito otra vez, si algún estudiante por a o b circunstancia le toca exponer y se le va la señal, se le va la señal, inmediatamente le toma la mano el siguiente. Maximilicemos entonces... Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a escuchar con esa norma de elemental respeto y consideración por mi compañero y mi compañera. Vamos a escuchar entonces a las compañeras y compañeras del grupo número uno y vamos a empezar, vamos a empezar en orden descendente. ¿Quién empezaría en orden descendente? ¿Quién empezaría en orden descendente? Por eso siempre pongamos los grupos ahí encolumnados. En orden descendente, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Renzo. ¿A ver? Renzo. Renzo. Entonces empezamos con el señor Renzo y terminamos con la señorita Jacqueline. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, licencia. Está corriendo el tiempo, tenga la bondad. Primeramente, buenos días, ingeniero, compañeros y compañeras. Nuestro grupo es el número uno con el tema sector forestal. Muy bien, seguimos. La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahan Mahandi. Con esta frase introductoria damos paso al tema central de nuestra exposición que es las consecuencias del capitalismo y el neoliberalismo. Perfecto. Muy bien. Problemática de los recursos naturales, origen del deterioro ambiental. Esta se caracteriza por la plusvalía y el capitalismo, el cual la plusvalía es el excedente económico que paga a una persona por su trabajo. Esto interviene dentro de la propiedad privada. Se cree que el mundo de la necesidad y el mundo de la opulencia, es decir, la opulencia es la abundancia que viene plenamente apegada a la necesidad. Es decir, para los avariciosos la necesidad viene plenamente conectada a la abundancia, es decir, necesidad de tener abundancia. La vida del ser humano depende del ambiente y de los servicios. El ambiente nos provee de servicios como es el agua y también la tierra que viene a ser la vivienda. De estos también se va a capitalizar los recursos que vienen a ser abióticos o abióticos, abióticos que tienen vida como los animales y plantas y abióticos como el agua. De ahí las materias primas que vienen a ser aquel material que puede convertirse en un bien para el consumo humano, ya sea el petróleo o la gasolina entre otras cosas. De ahí mano de obra y dinero. La revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII debido al proceso económico, social y tecnológico. De ahí hubo un impacto en el ambiente que ya que hubo la fabricación del ferrocarril y hubo la necesidad de tener combustibles fósiles como el carbón y el petróleo para transformar, transportar otros materiales como el oro y la plata. Siguiente, el siguiente que le toco economía ecológica busca imprimir elementos como justicia, demostración y biodiversidad. Estos bienes y servicios ambientales son cada vez más escasos y de peor calidad. A pesar de más de 30 años de institucionalidad de agencias ambientales no se ha podido controlar el deterioro ambiental. se debe considerar que el bolivio del Fondo Mundial para la Naturaleza establece una transformación de la naturaleza. Sin leer, sin leer, se baja la calificación si lee, verá. Tiene que usarme la lámina, o sea, la información que está en la lámina supongo que es para exponer. Siga. Entre actividades económicas. Se puede decir que en 150 mil especies se han perdido hasta el 2015. También se ha degradado la gran superficie entre los años de 1945 a 1990. Asimismo, Europa conserva árboles nativos. El 1% de bosques templados han sido dañados por contaminación para la industria y producción de energía eléctrica y asimismo tráfico de vehículos. Los bosques tropicales a una tasa anual se han destruido desde 17 millones de hectáreas. Pero usándome la lámina, usándome la lámina. ¿Para qué hizo la lámina? Usted me está leyendo como les contaba que una vez en la técnica una persona leía por otro lado y la lámina por otro lado. Úseme la lámina. Más de 20 países también están consumiendo el agua renovable incluso hasta acuíferos. Más de, asimismo, el 60% de desechos químicos van a parar a océanos ríos y a la vez estos dañan a la salud de los seres vivos y asimismo a la calidad de vida. 12 países desarrollados son de los responsables en los cuales estos traen como consecuencias el efecto invernadero y el cambio climático. relación entre el deterioro ambiental y el modelo económico modelo neoliberal la rentabilidad es privada pero las consecuencias de lo ambiental es global y pública a la vez económica ecológica que tiene que ver con los factores de crecimiento en una sociedad el régimen capitalista es el principal depredador de recursos naturales de mayoría administradores de derecha y derecha que se expanden en libre mercado esta raíz de la globalización no ofrecen un panorama ambiental alentador la problemática ambiental hace aproximadamente 12 mil años se cambió el sistema de vida marcando el inicio de la relación humanidad naturaleza con el cultivo y la crianza de animales ya que para su subsistencia tuvieron que deforestar las silvas para ampliar las áreas de cultivo y poco a poco las praderas usadas fueron abandonadas por el agotamiento de suelos desde la naturaleza es un medio de explotación para acumular riquezas para el beneficio de un grupo reducido de seres humanos del deterioro ambiental es alarmante por la explotación antitécnica de minerales como es el oro y la plata y la deforestación de bosques ya que de estos obtenían una madera de alta calidad problemas relacionados con el ambiente existen ocho problemas ambientales globales en los cuales se desarrollan las siguientes problemáticas efecto invernadero este efecto es un fenómeno en el cual la tierra se calienta disminución de la capa de ozono esto se produce gracias a que hay algunos elementos como el flúor cloro el bromo que contaminan la capa de ozono y como ejemplo tenemos el spray y la calefacción escasez del agua esto no es por la no es por la falta de de aguas no es por la mala organización que tienen los países distribuyen mal el agua la pérdida de la biodiversidad la pérdida de la biodiversidad a causa del 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 recortamiento en los les queda tres minutos tres minutos la deforestación la deforestación se basa en la economía de algunos países y esto produce que se produce que se tale varios bosques la desertificación la desertificación es la degradación es la degradación ambiental la contaminación de suelos y aguas esto se produce en los agroquímicos donde donde en algunas parcelas se aplican los agroquímicos y esto produce que la tierra ya no sea tan fértil como antes el crecimiento demográfico el crecimiento demográfico es la demanda de alimentos y otros bienes mayor y como mayor consecuencia tenemos hacia los recursos naturales excelente Johnson excelente sigan nomás la problemática ambiental latinoamericana la problemática latinoamericana se ve reflejada en las miles de hectáreas que se destruyen anualmente esto especialmente afecta en la cuenca amazónica en los países de Ecuador Perú Colombia Bolivia y Brasil pueblos y naciones indígenas se han aculturados debido al atractivo de los recursos filogénicos para las transnacionales esto quiere decir que tanto personas que tenían una identidad cultural indígena la van perdiendo porque la mano de porque el hombre ha metido su mano el hombre el hombre y la mujer la humanidad la humanidad la humanidad la humanidad ha intervenido para que estos pueblos pierdan su identidad cultural el fuego las actividades mineras la explotación de petróleo creación de carreteras traen impactos drásticos que afectan a latinoamérica podemos ver que utilizan mucho el fuego para eliminar malezas pero esto a lo largo pueden salirse de control como lo pudimos ver en el año 2019 cuando la amazonía se quemó entera perfecto muy bien muy bien problemática ambiental del ecuador aquí interviene ecuador siendo un país capitalista controlado por monopolios internacionales donde generaron sectores dominantes como son los agroexportadores y los desarrollistas o neoliberales la explotación en el ecuador se dio bajo para el siglo 20 fue los ecosistemas continentales de la costa han dado ingreso al país bajo serias divisas que viene a ser gracias a la exportación de cacao banano café y algunos cereales y esto se dio plantado en las grandes ciudades metrópolis ya volviendo años atrás para los años subsiguientes de los 70 ecuador ganó también una gran cantidad fuerte económica gracias a la exportación petrolera pero esta era controlada controlada por corporaciones extranjeras y aquí se veía algunos detentores que intervenían para la corrupción otro dato importante que también incluyó la actividad minera y la actividad hidrocarburífera que vienen a contaminar los suelos causando erosión deforestación y pérdida de la biodiversidad el tiempo se ha terminado el tiempo se ha terminado muchísimas gracias por la atención quien se quedó sin exponer quien se quedó sin exponer Jacqueline Salados tienen que repasar en 10 minutos bien entonces hicieron 10 minutos vamos a hacer estoy poniendo la presentación en el grupo 2 voy a hacer algunas observaciones para que tomen en cuenta antes de calificar primero la presentación tiene que tener mnemotécnicas que es mnemotécnicas ayuda a la memoria es decir lo que yo presenté antes la presentación que hicimos acá para no leer sus objetos sus rayados negritas arriba la lámina tiene un título grande una cintita debe tener realmente gráficas no hay ninguna gráfica entonces hay que combinar aquello eso les baja la calificación la otra si yo ya tengo mnemotécnicas ya no necesito leer hubieron algunos estudiantes que pusieron bien pero no se puede leer textualmente o lo que hicieron otros en cambio leer desde otro papel o sea no tiene objetos entonces para que la presentación en el ranking suben Anita 1.57 saltaron 1.57 vamos con el grupo número 2 grupo número 2 rapidito en la pantalla mientras estoy dando los comentarios por favor enseguida el grupo 2 ya tiene que estar poniendo el siguiente grupo tiene que estar poniendo ya la presentación grupo 2 entonces así con ese elemental respeto y consideración por nuestras compañeras y compañeros vamos a escuchar entonces la presentación de las compañeras y compañeras del grupo número 2 y vamos lo vamos a hacer en orden ascendente como la señorita Merino no está empezamos con la señorita Jiménez y terminamos con el señor Guamán en ese orden por favor tenga la bondad corre el tiempo ahora si Renzo ahora si Renzo ya controla el tiempo tenga la bondad por favor espérenme un ratito es que se me salió perdón no tranquila no hay problema y ahora sí ahora sí ya tomarán en cuenta el tiempo habrá 10 minutos a ver yo te cuento te parece mejor para no adelantarme ni que te atrases buenos días con todos nuestro grupo es el grupo 2 y nos ha tocado el tema la problemática ambiental global perfecto muy bien aquí podemos ver la imagen introductoria que dice cuidar un árbol es cuidar de tu alma este el proceso de globalización del mercado este el proceso el término globalización de los mercados ha utilizado durante tres décadas y hace una referencia a una serie de complejos cambios económicos sociales tecnológicos culturales y políticos que tienen lugar en todo el mundo este es una creciente homogeneización este de los patrones consumo y producción digamos tienen una forma basada en el tener más que están centradas en las políticas del mayor costo y menor beneficio este se ve se ve como un proceso como un proceso con efectos positivos porque permite a personas y empresas de todo el mundo conectarse entre sí sin embargo para muchos el proceso de globalización está bajo la supervisión de compañías multinacionales lo que les permite controlar significativamente los flujos globales de capital y aumentar la explotación de países en vías de desarrollo utilíseme las láminas utilíseme las láminas siga ya gracias el siguiente rapidito verán el tiempo verán como pierden tiempo verán como pierden tiempo le toca al compañero que sigue otro compañero está en la cocina creo bueno yo lo voy a decir el protocolo de Kioto es este es un el protocolo de Kioto es o sea la iniciativa para frenar el cambio climático por parte de diversos países no es algo nuevo aunque sí hay más disposición para ello este por eso se creó el el protocolo de Kioto que es un acuerdo este firmado el 11 de diciembre de 1997 en la convención de marco de las naciones unidas sobre el cambio climático se creó este protocolo de Kioto este acuerdo tiene como meta que los países que lo han firmado reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante el establecimiento de leyes y políticas que promuevan un mayor control con este aspecto de esta manera este se pretende mantener la temperatura promedio mundial debajo de los dos de los dos grados centígrados por con respecto a los niveles preindustriales y con eso se evitarán los impactos catastróficos del cambio climático ¿Quién le toca? Así tirarte no es bus así tirarte Guzmán Globalización Ingeniero Bueno Yo voy a hablar sobre este tema ya que mi compañera no está La globalización de la economía capitalista está desordenado el excesivo uso de energías renovables y no renovables de la naturaleza que la ha ido degradando poco a poco con esto podemos ver que a su vez ha influenciado la desertificación la deforestación la generación de desechos peligrosos la destrucción de la capa de ozono entre otras la consecuencia de esto podemos observar que la globalización capitalista se ha desencadenado excesivamente en la tierra en el incremento de bienes capitales las leyes de oferta y demanda y también las guerras a su vez esta se relaciona con el desarrollo tecnológico ya que mientras más va avanzando el capitalismo también va desarrollándose la tecnología va produciendo el desarrollo tecnológico en sí es lo que vamos a ver sobre las fábricas nuevos modos para poder apropiarse más sobre la tierra esta actividad que ha sido ha ido representando un paradigma en el estilo del desarrollo capitalista que bien gracias bien Yandri muy bien muy bien seguimos desarrollo sustentable la comisión de patentó un nuevo concepto para el desarrollo sustentable tipo o modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las futuras necesidades se definen tres principios la socio la social socialmente equitativa y justa repasamos como el bendito sin leer díganme qué es el desarrollo sustentable porque está bajando la calificación al grupo y van bien siga se nos retiene tres puntos principales la social socialmente equitativa y justa que o sea que embarca a todos para que para que todos podamos podamos opinar así de forma de forma así puedo opinar todos dice la ecónicamente retornable o variable la ambientalmente ¿Puedo ayudar a mi compañera tal vez? Claro sí sí ayúdenle a ver primer punto socialmente equitativa y justa equitativa que quiera decir que se mantenga una igualdad tanto de posiciones por decirlo así segunda económicamente rentable o viable rentable que quiere decir que tenga un sistema de redistribución adecuado es decir que se gane lo suficiente con lo que se gasta o viable que es el hecho de que se pueda realizar de verdad que haya los recursos y el tiempo para hacerlo y ambientalmente viable o saludable que básicamente es cuidar prácticamente del ambiente y mantener su estabilidad perfecto muy bien seguimos seguimos los que faltan verán no se quedan sin calificación seguimos no dejen pasar el tiempo garantiza satisfacer nuestras necesidades causándonos daño a nuestro planeta ni agotando los recursos que no podemos renovar ya que quedan tres minutos renovar de esta manera cuidamos las generaciones futuras para los para los que están todavía por conocer nuestro planeta de lo cual este de lo cual este la la sustentabilidad este ambiental es para cuidar nuestro para cuidar de este de nuestro planeta para ya así no este para ya no así dañar este el el mundo de donde nosotros vivimos problemas relacionados con el ambiente la contaminación la contaminación severa del ambiente ha ido degradando lo que es prácticamente el suelo y la capa de ozono con hace mucho tiempo deforestación ha disminuido a nivel global en los últimos años pero continúa a ritmo alarmante en muchos países en esta ocasión más o menos en los años de 1990 a 2000 se han deforestado casi el 90% de las áreas de los bosques tropicales del mundo entero que solo por poner un ejemplo degradación del suelo cabe destacar que la erosión es un problema que se está acelerando en todos los continentes y que cada año causa una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas cultivables la degradación del suelo viene dada por el motivo sobre la sobreexplotación del mismo en cultivos minería las cuales han desertificados varias diversas zonas especialmente en los trópicos energía existe un consumo elevado de energía a nivel mundial y la continuidad de los combustibles fósiles generan diversos impactos ambientales el consumo de energía prácticamente viene dado por casi todo tipo de contaminación contaminación nuclear contaminación energética y la continuidad de los combustibles fósiles que prácticamente es el petróleo que extraemos del suelo gracias seguimos si crees que la economía es más importante que el ambiente trata de aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero bueno muy bien ¿cuántos minutos hicieron Renzo? nueve minutos con treinta segundos nueve con treinta nueve con treinta primero la primera observación que les hago es mire ya empezaron más o menos bien poniendo demoteyes pero no siguieron todas el mismo formato todas las láminas tienen el mismo formato un título arriba qué sé yo fotografías combinando de tal manera que yo permita exponer que todas las láminas sigan el mismo formato ahora yo realmente veo el caso de Yandri el caso de Jordi qué bien los felicito muy bien y eso salvaron el grupo porque lo contrario si leemos textualmente definitivamente les va a bajar calificación en el grupo entonces anote ahí Anita Paula uno cincuenta y cinco uno cincuenta y cinco santero uno cincuenta y cinco anotó Anita Anita bien vamos entonces escuchar vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número tres así mismo con ese elemental respeto y consideración quién está manejando quién está manejando ahí las láminas quién está manejando las láminas Anita anotó la calificación sí uno cincuenta y cinco uno cincuenta y cinco no está apunteando el grupo número uno uno cincuenta y siete uno cincuenta y cinco vamos a escuchar el grupo número tres entonces si no pongamos la presentación estén atentos por favor estamos en la clase dijimos que calidad significa ser lo correcto cuando nadie me ve y que dijimos que la mejor forma de testimoniar el respeto y la consideración a mi compañera es escuchando ya llevaba a la cita a idearte no estuvo por ningún lado ya después cuando le pasó el turno vino entonces tienen que estar atentos a maximizar la presentación bien vamos entonces a proceder de la siguiente manera vamos a proceder de forma ascendente de forma ascendente quién empezaría de forma ascendente quién empezaría quién empieza de forma ascendente la compañera este buenos días compañeros ascendente 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 qué quiere decir ascendente compañero este de abajo hacia arriba pues hombre entonces empezamos con el señor ruiz cuando yo le diga corre tiempo renzo comienza a encontrar el tiempo entonces tenga la bondad vamos a empezar entonces la disposición del grupo número 3 para lo cual le cedo el uso de la palabra al señor este de la bondad corre tiempo renzo ingeniero disculpa un ratito me puede dar un espacio porque necesito arreglar una cosa con mi internet que se va a colgar vaya nomás vaya nomás no se preocupe siga nomás entonces repito otra vez corre tiempo renzo tenga la bondad que estive buenos días ingeniero compañeros nosotros nos ha tocado acerca de las problemáticas en el medio ambiente la primera frase introductoria nos dice que produce se produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza bueno ingeniero este primer punto tenemos el efecto invernadero este no no pero lea la frase lea la frase estaba bonita la frase lea la frase es que la cambia muy rápida el compañero tiene que usted decirle siguiente cuando usted te mía diga siguiente así van a decir siguiente siguiente sí a ver pongamos la presentación para ahí el reloj por favor renzo renzo para el reloj ahí renzo renzo para el reloj ya perfecto para el cronómetro ahí repetimos todo de nuevo repetimos de nuevo ahí pongamos de nuevo paramos de nuevo empezamos todo de nuevo maximizemos la presentación ya ahora sí entonces maximizen la presentación maximizen la presentación por favor la frase introductoria frase introductoria la frase estás para atrás hombre que ves que son cositas elementales ¿quién está manejando la presentación? ¿quién maneja la presentación? como ya no María Rosales parece que es ya entonces ahora sí ahora sí ahora sí corre tiempo mi estimado renzo steven adelante bueno como frase introductoria hemos puesto produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha eh dicho por usted mismo ingeniero no no yo no yo no he dicho eso yo no he dicho eso bueno este la que nos explicó este no este es un género francés por favor lindo fuera que yo fuera eso no no quizás no sé ni para agarrar los corrones a Victor Hugo que es un es un error un error de grupo ingeniero bueno como primer punto tenemos nosotros el infecto invernadero eh ¿a qué habla el infecto invernadero? este bueno este siguiente por favor atente atente la que está pasando las láminas el el efecto invernadero se está acentuando en la tierra por emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y metano debido a la actividad humana bueno esto brevemente nos explica que eh por la emisión de gases se está dando el calentamiento global que esto ha provocado un cambio climático en el planeta ocasionando inundaciones incendios sequías entre otros las emisiones de estos gases los produce la naturaleza es así como el avance industrial que se genera este una gran cantidad de estos de estos debido a la actividad que realiza el hombre porque el hombre también es el hombre y la mujer perdón este la humanidad debido a que la humanidad mismo produce este este fenómeno y y consigo traer un impacto ambiental que que pone en peligro al planeta y a todos los seres que habitan en él como los como afirmaron los compañeros se 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 hizo un protocolo llamado Kyoto con el fin de bueno este es un acuerdo internacional para reducir los gases del efecto invernadero que 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 ha reducido aproximadamente un un cinco por ciento de lo que han hecho este acuerdo según estudios científicos se ha demostrado que los cambios en las condiciones climáticas a escala global indican que un leve aumento en la temperatura media de la tierra que serían provocados por las emisiones de los gases digamos tales como son el dióxido de carbono el metano el óxido nitroso e incluso el vapor del agua siguiendo compañero verán el tiempo verán el tiempo bueno a continuación mi compañero siguiente siguiente a ver disminución de la capa de ozono oye hoy en día el planeta tierra y la humanidad está en problemas por la por la disminución de la capa de ozono debido a esto por la gran contaminación que existe en nuestro planeta las consecuencias de la disminución de la capa de ozono son la mayor radiación de los rayos ultravioleta en qué afecta esto a la humanidad en que se producen enfermedades como el cáncer manchas en la piel y el paño que son enfermedades muy preocupantes hoy en día en la humanidad siguiente compañero siguiente dígale siguiente 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 compañero muy rápido la escasez del agua la escasez del agua es uno de los problemas que acosa a todo el mundo es uno de los grandes problemas mundiales que existe hoy en día en nuestro en nuestro en nuestro planeta como es la escasez del agua sin tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que el agua es sinónimo de vida sin ella no existirían animales no existirían las plantas sería un mundo desierto sería un mundo sin sin personas sin un mundo sin un mundo vivo la pérdida de biodiversidad como sabemos la pérdida de biodiversidad es otro problema que afecta al ambiente ya que la diversidad está en los ecosistemas especies genes tradiciones y culturas esto cada vez está más escaso ya que debido a la al tráfico de especies como son la flora y fauna en la flora están por ejemplo el pino el leucaulito las orquídeas y en la fauna varios animales que habitan que en sus ecosistemas cada vez se están disminuyendo el saqueo de los recursos de la biodiversidad también este cada vez es más es más grande también este la valoración de los pueblos no le dan mucha importancia a esto siguiente siguiente se puede definir a la deforestación como un proceso provocado por la acción de los seres humanos este proceso sería este en el que millones de hectáreas de árboles se talan o se queman con la finalidad de extraer la madera y convertirla en un suelo y convertir este suelo en un suelo para el cultivo este también va de la mano la deforestación con el cambio climático ya que por este también se producen los incendios en algunas estas regiones que son destruidas por la deforestación tienden a generar erosión y esto hace que ellas se vuelvan más que no pueden producir que esa tierra se vuelva una tierra no producible también en Ecuador podemos ver que este país es uno con la tasa de mayor deforestación de Latinoamérica existiendo causas como la como la minería el petróleo y también este la pérdida de los de las selvas que está que últimamente se ha ido perdiendo constantemente con los años y se estima que para el 2030 se podría perder casi la mayoría de las de las de las selvas siguiente otro problema relacionado con otro problema relacionado al ambiente es la desertificación la convención UNCCD que significan estas siglas significan la convención de las naciones unidas de la lucha contra la desertificación define el proceso de desertificación como la degradación de las tierras zonas áridas semiáridas y húmedas secas resultantes de diversos factores tales como las variaciones climáticas influenciadas por el efecto invernadero y las actividades humanas como la agricultura la ganadería y la explotación forestal que destruyen la vegetación y dejan el suelo más vulnerable no debemos confundir la desertificación con desertización ya que la primera es inducida por el ser humano mientras que la segunda es la pérdida del suelo por factores naturales muy bien siguiente siguiente ya contaminación de los suelos la utilización indiscriminada de agroquímicos de la en la agricultura y otras actividades productivas es la causa principal que existe con con contaminación tanto en suelos y aguas que resultan perjudiciales para nuestra salud poniendo en peligro los los ecosistemas y también nuestra salud la prevención es la mejor solución pero también es cierto que no siempre se puede evitar este tipo de contaminación ya que en ocasiones se producen accidentes o es provocada por la lluvia ácida siguiente por favor siguiente el crecimiento demográfico en el crecimiento demográfico estamos refiriéndonos al aumento mayoritario de la población por la cual si no es controlada seguirá generando un mayor deterioro en el ambiente la humanidad crece en forma acelerada especialmente en los países pobres aumentando el consumo de recursos esto serían siendo la sobreexplotación de los ecosistemas atracción de la extracción del agua y contaminación y contaminación de la atmósfera gracias siguiente siguiente todos estos problemas en mayor o menor grado están haciendo que la existencia humana en la tierra sea cada vez más conflictiva y algo positivo es que la población en general está entrando en proceso de conciencia ambiental la frase motivacional que tenemos es preocupémonos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestros dominos debemos empezar a tomar conciencia como personas a no contaminar el ambiente para mejorar la condición de la naturaleza muchas gracias muchas gracias por su atención bien ¿cuántos minutos hicieron Renzo? nueve ¿cuántos minutos hicieron? nueve con cincuenta y nueve un segundito para las diez un segundo a ver primero vamos por las láminas igual que digo tienen que tener un título arriba con una cintita de colores a faltas mnemotécnicas que todas las láminas sean el mismo formato que tengan fotografías y tienen que tratar de hacer láminas por ejemplo en una había mucho texto en otra había solo fotos entonces hay que ir equilibrando eso quiere decir que todas las láminas deben seguir el mismo formato y la otra cuestión deben tratar de hacer un número equitativo de láminas para que todos tengan la posibilidad de exponer porque en las citas les tocó poner la frase introductoria y ahí prácticamente pues va a perder puntos entonces tienen que tratar tienen que tratar entonces de poner también de poner también entonces para todos el número de láminas equitativo 1.65 mi estimada Anita 1.65 1.65 vamos entonces con el grupo número 4 grupo número 4 sino con esplementar respeto y consideración vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo recuerden que la calificación les baja cuando leen demasiado o cuando las láminas no están bien presentadas entonces vamos a escuchar así mismo con elemental respeto y consideración a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4 para lo cual les pido que maximicen la presentación no sé quién tiene el control de las láminas quién está controlando quién está controlando quién controla yo le hice a ver maximicemos entonces la señorita ya hay el dinero maximicemos a ver entonces entonces vamos a empezar con la señorita Cisalima empezamos con la señorita Cisalima luego póngale primero para ver la cara ¿es en quién le toma el tiempo? ya ya esperen un ratito a ver ya saben quién toma el tiempo a ver repita a ver entonces empezamos con la señorita Cisalima y terminamos con el señor Torres Flavio en ese orden por favor tenga la bondad corre tiempo mi estimado Renzo pasa compañero por favor buenos días ingeniero buenos días compañeros compañero puedes pasar ya como podemos observar imágenes la actividad humana es peor es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear de la historia nuestro tema que nos ha tocado exponer compañero puedes pasar por favor eso así así ya la problemática ambiental en el ecuador ya que el ecuador es considerado como un país capitalista porque ya depende de es porque depende de grandes monopolios internacionales ya que estos nos han ayudado a la producción a la producción de para ser agroexportadores o neoliberales la explotación de los ecosistemas de la costa han hecho un modelo de crecimiento ya que nos ayuda con el monocultivo para la venta para la exportación de banano cacao café entre otras cosas más que tenemos hoy en día que exportamos hacia otros lugares la explotación minera es el gran problema que hoy tenemos ya que esto está dañando nuestro ecosistema perdón dañando nuestro ecosistema el ecuador es considerado como un modelo neoliberal porque perdón licenciado estoy un poquito medio delicada de salud porque ha afectado a la economía ha afectado esto a la economía porque ha ido a manos a manos de empresarios internacionales y esto ha generado que el ecuador esté en un 80% de crisis y exista más pobreza en nuestro país continúa por favor excelente a pesar que está muy bien muy bien seguimos también tenemos el capitalismo internacional este ha impedido el desarrollo de las economías domésticas ya que la localidad de la cuenca de la región y de la subregión está abandonada está abandonado y esto han generado la explotación de buscosas causando daño en el ambiente nuestro país es considerado con mucha diversidad de ecosistemas por la gran variación biogeográfica que tenemos porque han encontrado se ha encontrado mucha variedad de especies mamíferos aves reptiles anfibios entre otros y esto está amenazada por las prácticas de explotación que son la minería la deforestación causadas por el hombre por el ser humano perdón por el ser humano y a esto existen organizaciones que están ligadas al sector forestal como el FAO el VIR el SUFOREN el INEFAN el SNAP el SNAP que significa Sistema Nacional de Áreas Protegidas el FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación entre otras muy bien muy bien la felicito muy bien pienso que esté enferma cuando esté buena siga la que ahora vive en el Ecuador es la erosión que es causada principalmente por el fenómeno social que tiende a arrinconar a los campesinos a producir alimentos en suelos agravados ya en 1992 el proyecto Medio Ambiente y Salud determinó que los campesinos no tienen conocimiento sobre el uso de plaguicidas en los productos agrícolas otro problema es la desertificación causada por la tala de bosque para la explotación de madera y producción agropecuaria en 1982 y 1983 el Ecuador y países de la costa americana ocurrió un evento que marcó como es el ENSO o fenómeno del niño que trajo que provocó pérdidas económicas que posteriormente en el año 1997 y 1992 y 1996 el Ecuador sufrió eventos del ENSO mismo la susceptibilidad otro problema es la susceptibilidad a los deslizantes en la cordillera de los Andes y las montañas costeras la actividad minera es uno de los problemas que ahora está viviendo el Ecuador en zonas como la Ponce Enrique Saruma Portobelo Zamora por el Oriente entre otros muchos lugares el problema también es la explotación el transporte y el uso de materiales de construcción que afectan al medio ambiente el crecimiento de los autometores en las ciudades provoca la contaminación atmosférica ya que trae consigo los ruidos los gases entre muchas cosas más Seguimos por favor se dan el tiempo En 1993 se crea una comisión asesora ambiental ya que formula principios básicos para nuestro para nuestro Ecuador como podemos dentro de ella está en lo que es pobreza la erosión ya que es en beneficio para ayudar al país de igual manera se crean las políticas básicas ambientales establecidas en el Ecuador ya en el decreto en 1802 se conoce espacios geográficos en los que existen problemas ambientales agudos ya que los ecuatorianos deberían nos dar una prioridad a esto para evitar este o sea evitar este contaminación en nuestro ambiente siguiente 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 también tenemos este nuestro Ecuador este el ministro del ambiente ya que en él este se basa este para cuidar a nuestro ambiente para promover este la conservación este nuestro medio este para generar seguir generando este biodiversidad este para cuidar nuestros recursos este naturales ya que en sí este en base a esto sea tendremos riqueza este en nuestro país la política exterior este es una relación con el ambiente se enmarca este en principio de la declaración de la conferencia quedan tres minutos de las naciones unidas como tenemos la cumbre de la tierra que es el río de janeiro en mil novecientos noventa y dos seguimos a ver por otra parte en el año mil novecientos noventa y nueve la creación del ministerio del ambiente ha sido el resultado de las instituciones preexistenciales aquí posibilita el resultado del posibilita el fortalecimiento del gobierno nacional con actores distintos pero con el impulso de la gestión ambiental los roles sustanciales del ambiente MAE MAE es el ministerio del ambiente del Ecuador en el cual uno de sus roles sería el desarrollo sostenible como proceso para satisfacer necesidades las necesidades que son permanentemente actuales siempre y cuando sin afectar las futuras de las presentes generaciones es decir que los recursos digamos naturales este en estas generaciones no se desperdicie los recursos naturales ni tampoco la calidad del ambiente ni la salud de todos los seres humanos tenemos pues por favor seguirle siguiente dígame siguiente la ley la ley de la gestión ambiental en la ley de la gestión ambiental el sistema descentralizado de la gestión ambiental está constituido por todas las instituciones del estado en la cual la competencia ambiental pese a perdón y también del estado de la competencia ambiental en el Ecuador también tenemos considerado los 17 países con una mayor diversidad en el planeta en el cual también tenemos como las especies de las aves que ocupa el cuarto lugar y en cuanto a los anfibios tienen un tercer lugar después de Brasil y Colombia la deforestación más alta de Latinoamérica posee el cuarto lugar posee Ecuador por la ausencia de la política del estado según la ecologista Norman Mears en el mundo existen 25 spots y son centros de alta diversidad biológica con una concentración de unos 1500 especies de plantas endémicas además nos indica la condición del Ecuador como un país con la más alta biodiversidad por hectárea en Sudamérica gracias continuamos con lo que viene siendo la deforestación ya la posee en nuestro país por lo que la destrucción de los bosques ha sido masiva simplemente para satisfacer a lo que viene siendo los países más ricos luego continuamos con lo que viene siendo la forestación y reforestación que han sido muy débiles por las malas ideas o malas planificaciones que han tenido el país nos ha llevado una buena gestión de los mismos y el mal uso de los suelos por parte de los campesinos se debe al poco conocimiento que tienen entre ellos como para manejar de una manera correcta los suelos la sobreexplotación de los recursos de flora y fauna es porque las especies nativas han sido bastante abusadas por lo que viene siendo el tráfico de las mismas en el año 1970 se dio prioridad a lo que viene siendo la actividad petrolera ya que esta fue la base principal de la economía en dicho tiempo y se dejó a un lado las actividades de agricultura y la alteración y muerte de muchos sistemas su tiempo ha terminado su tiempo ha terminado se quedó sin exponer el señor Torres se quedó sin exponer la cita tenis se expuso no expuso bien ingeniero yo si puse yo expuse la segunda parte si el señor Torres nos puso a ver entonces quitemos la presentación bien entonces primera observación las láminas no tienen formato o sea no hay una figura no hay un gráfico no hay nada no hay un título no hay una mnemotécnica entonces por eso leen por eso van leyendo una cosa y la lámina para por otro lado verán que la calificación es el producto de la exposición más la presentación entonces si hay mucha lectura les baja la calificación entonces por favor tienen que tomar en cuenta aquello a ver entonces Anita anote 1.65 tenga la bondad Anita de darme el resultado del récord cómo quedó cómo quedó el ranking por favor para la próxima exposición que es el día viernes tienen la posibilidad de recuperarse hay que retroalimentar y poner todo en orden corregir todo lo que les he hecho cómo estamos en el ranking Anita tenga la bondad grupo 1 1.57 grupo 2 1.55 grupo 3 1.65 y grupo 4 1.65 ya a ver repítame de nuevo repítame de nuevo cómo estamos grupo 1 1.57 ya grupo 2 1.55 grupo 3 1.65 1.55 1.55 1.55 grupo 2 1.55 grupo 3 y grupo 4 1.65 1.55 1.55 1.55 1.55 el último tiene es 1.55 bien permítanme entonces felicitarlos a todos y cada uno de ustedes para hacer la primera vez uno siempre la primera vez paga lo que se dice vulgarmente el derecho de piso lo han hecho bastante bien ya conocen ya saben entonces ahora cómo van a hacer las exposiciones así que les pido por favor que tomen en cuenta las observaciones les felicito a todos a mí siempre y realmente me gusta alentar a los estudiantes para que no se desanimen no se desmoralicen y es la razón por la cual incluso el trabajo les he calificado con una nota bastante importante todos tienen 3.5 para que no se desanimen pero pongan la retroalimentación en el segundo informe sí voy a considerar todos los elementos que he dictado el día de hoy pero para que no se desmoralicen y no se me desmoralicen y sigan adelante realmente tomen en cuenta aquello entonces no se olviden por favor de considerar retroalimentar para la siguiente exposición lo que es en base a la presentación que antes les hicimos por favor entonces mi especial felicitación para todos y para todas entonces de esa manera vamos a ir incrementando cada vez el ranking y depende del comportamiento que tiene cada estudiante repasen por favor repasen porque a cada estudiante que no le toque qué sé yo una o dos láminas tres láminas no sé pero que lo haga dentro del tiempo establecido justamente el numerito en la lámina es para poder conocer aquello el desenvolvimiento del tiempo muy bien vamos entonces vamos a continuar vamos a continuar y el día de hoy vamos a analizar la nueva temática y voy a poner algunas imágenes para que puedan participar ustedes para que puedan recuerden que la participación para mí es básica verán a mí después no me digan que no han tenido posibilidades de poder participar entonces aquí es el ánimo para que todos puedan participar voy a poner algunas imágenes que quiero rapidito un comentario así muy rapidito de la primera de la primera idea que se les viene a la mente del primer golpe de vista si ustedes ven esta imagen rapidito planeta planeta puede ser otra cuidar el planeta cuidar el medio el ambiente perfecto vamos con otra evolución 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 muy bien que más evolución de la humanidad evolución de la humanidad no es cierto y ahí desarrollo de la humanidad desarrollo de la humanidad Renzo decía las primeras actividades de la humanidad que más otra idea cuando comenzaron a perfeccionar organización organización de la población muy bien comenzaron a perfeccionarse organización la siguiente cosechos producción cosecha cosecha y demás agricultura gran desarrollo tecnológico agricultura ¿quién dijo agricultura a gran escala? ¿quién dijo agricultura a gran escala? Quirón muy bien muy bien muy bien Quirón agricultura a gran escala entonces entonces miren si ustedes ven esa lámina ¿qué les parece? contaminación ya de mañana estaba escuchando las dos que hablaban que en Cuenca Cuenca siempre es pionero en esta cuestión y decía que el alcalde de Cuenca conjuntamente con una universidad han generado unas especies de recicladoras que están poniendo en los parques de toda la ciudad para que la gente vaya e ingrese los plásticos y puedan triturarlos y hay incluso la opción de que le pagan la maquinita se encarga a usted o cobra por su botella o lo dona incluso para una fundación animal decían de mañana es decir miren lamentablemente el ambiente es la casa de todos el ambiente prácticamente es la que nos cobija absolutamente a todos sin embargo hoy se ha convertido algo totalmente cosificado hoy se ha vuelto cosa que se compra se usa y se bota a la basura con lo cual prácticamente cada día estamos destruyendo nuestra casa grande uno de los mayores problemas que ustedes decían por ejemplo en la exposición es de que con el calentamiento global con el rompimiento de la capa de ozono definitivamente existe cada vez mayores posibilidades de que se incremente la temperatura entonces el ambiente que es la casa grande de nosotros se ha vuelto algo cosificado cada vez lo contaminamos más y justamente entonces es deber esa obligación de todos contribuir a su protección sobre eso voy a hablar entonces sobre eso voy a hablar el día de hoy en la primera parte voy a hablar en la primera parte y entonces en la segunda parte pues vamos a vamos a dejarlo para la la siguiente semana porque no hemos de avanzar vamos a hablar entonces sobre una temática que es de fundamental importancia yo les dije a ustedes que a mí como futuros ingenieros e ingenieras forestales a mí me gusta primero darle los fundamentos teóricos los fundamentos básicos ustedes van a ser ingenieros ustedes van a ser ingenieros ingenieras forestales apáguenme el micrófono van a ser ingenieros e ingenieras forestales y por lo tanto ustedes no son neófitos no son desconocedores de la temática pero el ingeniero a diferencia de un tecnólogo es el que conoce el porqué de las cosas y realmente conoce los fundamentos teóricos los fundamentos básicos entonces vamos a ver este tema vamos a ver este tema algunas precisiones terminológicas relacionadas con esta temática que hoy en día está de moda y a mí siempre me gusta empezar como docente que tengo algún un poco de trayectoria en la carrera me gusta siempre empezar dando la línea base ¿qué es la línea base? es decir que todos tengan la posibilidad de entender de comprender es decir para que todos se encuentren en el mismo nivel porque me dio muchísimo gusto realmente escucharlo a Yandri y a Jordi realmente cómo se explayaban después también a la señorita que decía que estaba enferma a mí me da la impresión que ellos deben leer bastante no los conozco pero me da la impresión que deben leer bastante entonces a mí me gusta darles elementos para que realmente ustedes puedan luego hacer sus propias definiciones primero ¿qué es esto del medio ambiente? fíjense fíjense se dice que el ambiente es el lugar donde la humanidad generalmente se desenvuelve al igual que los restos de los seres humanos entonces una primera definición si a usted le pregunta ¿qué está estudiando Renzo? dice ¿sabes que estoy estudiando ingeniería forestal? ¿qué es el ambiente? dice el ambiente es el lugar donde la humanidad y los demás seres humanos se desenvuelven pero no me interesa esa definición quiero otra Cano hay un autor que es muy famosísimo Cano dice que es el medio disculpará la palabra la literatura siempre es muy androcéntrica androcéntrico para el glosario androcéntrico de carácter machista o relacionado con el hombre androcéntrico de carácter machista o relacionado con el hombre androcéntrico de carácter machista o relacionado con el hombre toda la literatura es muy androcéntrica entonces tengo que definir así pues está entre comillas es lo que dice Cano dice que es el medio donde el hombre yo voy a cambiar donde la humanidad existe y que básicamente está conformada por elementos físicos e inmateriales o de creación humana es decir Cano ya le pone unos elementos al ambiente es decir dice que el ambiente es el lugar donde existe la humanidad pero él dice que a su vez existen elementos físicos o de creación inmaterial y también de creación humana entonces estamos dando algunos elementos para que ustedes puedan quedarse con la mejor definición a mí no me interesa que mis estudiantes se aprendan definiciones se aprendan conceptos sino que darle los elementos de juicio para que puedan construir definiciones yo doy clase al noveno ciclo de la carrera de ingeniería por estar y el día lunes les daba clase sobre hipótesis y me dio tanto gusto yo les di una cantidad de definiciones de lo que es una hipótesis una chica me dijo ingeniero para mí una hipótesis es una premisa a priori qué bonito qué bonito yo no había dicho esa definición ella sacó una definición esa es la idea otro concepto relacionado con el ambiente dice que el ambiente es el espacio es el lugar dice que es el espacio donde los seres humanos y los demás seres vivos se desenvuelven entonces aquí ya lo está circunscribiendo a un ambiente a un espacio físico en donde entonces están interactuando se están desenvolviendo seres humanos y demás seres vivos entonces otro concepto decíamos que es el lugar es el sitio aquí decimos que es el espacio entonces donde están interactuando todos los seres vivos otra definición dice que es el entorno para otros para que construyan otro concepto el entorno donde la humanidad vive en estrecha relación y aquí ya le pone dos elementos fundamentales es decir ya poco a poco ustedes van viendo que va teniendo mayor complejidad la definición del ambiente dice que es el entorno donde los seres humanos realmente están en estrecha relación son dos factores fundamentales con factores bióticos y con factores abióticos que eran los factores bióticos ¿qué eran los factores bióticos? ¿qué eran los factores bióticos? los que tienen vida los que tienen vida los que tienen vida los abióticos los abióticos los que no tienen vida entonces de acuerdo a esta definición diremos que el ambiente es el entorno entonces ¿dónde la humanidad vive? ¿y están Están íntimamente relacionados con los factores bióticos y abióticos. Fíjense que en el ambiente, a veces nosotros pensamos en nuestro subconsciente que solo somos importantes nosotros, o que solo son importantes los seres vivos, o que solo son importantes la flora y la fauna. Es de fundamental importancia en el ambiente los factores abióticos, porque son los que permiten la interacción dentro del ecosistema. Sin embargo, nadie me dijo nada. Hubiera querido que alguien me hubiera dicho, ingeniero, usted está en un error terrible. Está utilizando la palabra medio ambiente y usted mismo está lloviendo sobre mojado. Usted está contradiciendo. Hubiera querido que alguien me diga aquello. Ingeniero, está mal usted. No hay medio ambiente. Yo lo hice a propósito para que alguien me dijera, pero nadie se dio cuenta de lo que yo estaba hablando sobre medio ambiente. No hay medio ambiente. Es redundante decir medio ambiente, porque medio ambiente es lo mismo que decir ambiente. Es decir, se puede enunciar, ya sea como medio o como ambiente, pero no unida a las dos palabras. Yo me acuerdo que hace un año que fui decano, yo les decía a los estudiantes que estudian la carrera de manejo y conservación del medio ambiente, ¿verdad? Así se llama la carrera. Manejo y conservación del medio ambiente. Yo les decía, no puede ser que en el título de ustedes les digan ingeniero en medio ambiente. O sea, el medio ambiente es el ambiente partido por la mitad, ¿no? No hay medio ambiente. Me hubiera encantado que un estudiante me hubiera dicho, ingeniero, perdone que le haga una observación, pero usted está en un error garrafal. Usted está hablando del medio ambiente. Cuando usted mismo nos viene diciendo que no hay que decir el hombre, que hay que decir la humanidad, que no hay que decir medio ambiente, que hay que decir medio o ambiente. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué realmente la gente dice medio ambiente? Lamentablemente, verás, ya vienen los políticos y todo el mundo va a hablar del medio ambiente, va a hablar de la ecología, va a hablar del desarrollo sustentable, va a hablar de la equidad, va a la cuestión de género, etcétera, etcétera. Pero todos dicen medio ambiente. ¿Por qué se generalizó esta palabra medio ambiente, verás? Así como en el año 1997 en Kioto, en Japón, se dio el protocolo de Kioto para la reducción realmente de las emisiones de gases de efecto invernadero de los G.I., en el año 1972 en Estocolmo, en Suecia, yo diría que se dictó una de las cumbres más importantes en materia ambiental. Se dictó una cumbre sobre el medio ambiente, ¿verdad? Fíjense, ¿así llamaba todavía? 1972. Ustedes ni siquiera eran proyecto de vida, 1972. Esta cumbre ha sido tan importante en la parte ambiental porque es el nacimiento del derecho ambiental. Es decir, Estocolmo, 1972, fue una de las cumbres realmente que ha permitido la creación del derecho ambiental. Fíjense que en 1972 no había todavía muchos problemas ambientales. Básicamente, esta cumbre lo que más se preocupó de discutir es una cumbre de las Naciones Unidas. Más se preocupó sobre el asunto del medio humano. Más se preocupó de la cuestión de la pobreza. Pero no había todavía problemas ambientales. Pero lamentablemente, como la mayor parte de este tipo de cumbres a niveles internacionales se dan en países anglosajones o de habla inglesa, lamentablemente cuando hicieron la traducción del inglés al español, se generalizó la palabra medio ambiente. Y a partir de eso se generó esta mal utilización de la palabra medio ambiente. No hay medio ambiente, jóvenes. Hay ambiente o medio. Pero nació la palabra a partir de Estocolmo, 1972, en esta cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que decía que realmente lo que quería en ese momento era tratar de afrontar la pobreza. Ni siquiera atacaban todavía realmente la cuestión ambiental. Pero ahí, cuando hicieron la traducción de los documentos de inglés al español, se generalizó el uso de la palabra medio ambiente. Utilizar la palabra medio ambiente es mal. Está mal. Por eso, cuando ustedes escuchan a una persona que dice medio ambiente, y al compañero medio no va a su ambiente, no hay para qué. ¿Y cuándo se le sube aquello? En Estocolmo, 1972, en Suecia. En esa cumbre, lamentablemente, se hizo la traducción mal. Y en la razón por la cual, acordarán, se verán. La otra semana ya comienzan a hablar los políticos del medio ambiente. Hablan realmente a toda voz, a todo pulmón del medio ambiente. Yo hubiera querido que alguien me hubiera observado y me hubiera dicho realmente, ingeniero, no hay medio ambiente. Ahora sí comenzamos a utilizar el término correcto. ¿Cuáles son los factores externos del ambiente? Yo les dije que ustedes son ingenieros e ingenieras forestales. Y por lo tanto, ustedes deben conocer las cosas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los fundamentos básicos, de primera mano. Es decir, no porque me contaron. Ustedes realmente son ingenieros, ingenieras y vienen de ingenio. El ambiente básicamente está construido por tres tipos de ambiente. Hay el ambiente construido, el ambiente biológico y el ambiente físico. Vamos a explicar cada uno de ellos. Generalmente, el ambiente construido es el ambiente de carácter antrópico. Anoten para el glosario. Antrópico de origen humano. Antrópico de origen humano. Si están anotando el glosario verán, antrópico de origen humano. Entonces, el ambiente construido, entonces, es el ambiente que ha sido construido por los seres humanos. Es decir, las carreteras, las casas, los edificios, las represas, las hidroeléctricas. Ese forma parte del ambiente construido. Pero ese ambiente construido ha puesto en peligro, ha puesto en precariedad, ha puesto en alerta al ambiente biológico. ¿De qué está constituido el ambiente biológico? El ambiente biológico, en cambio, está constituido por elementos de carácter biótico. Biótico, nos darán, verán, ambiente biológico, elementos de carácter biótico. Es decir, que tienen vida. Dentro de los elementos bióticos estamos nosotros. Está la flora, la fauna, la biodiversidad en general. Pero esa biodiversidad generalmente está incidida por el ambiente físico. ¿Cuál es el ambiente físico? También dicen que es el ambiente natural. Es decir, el que encontramos en la naturaleza, el suelo, el agua. Y eso generalmente genera contaminación. Es decir, si nosotros vemos realmente los tres tipos de ambiente, el construido, el biológico y el físico, cada vez existe con la destrucción, por ejemplo, de carácter antrópico. Entonces, cuando yo digo destrucción antrópica, ¿qué será ver? Cuando yo digo destrucción antrópica, ¿qué será? Destrucción del ser humano. Destrucción por el ser humano. Destrucción por el ser humano. Qué bonito. Miren, cuando ya van interpretando y conociendo los términos de la carrera de ingeniería forestal. Por eso yo les dije a ustedes que esta asignatura lo que tiene es darle los lineamientos básicos de lo que constituye la carrera para que tenga una visión holística de la profesión. Luego irán profundizando en cada una de las materias. Entonces, el ambiente construido también presiona en el agotamiento de los recursos del ambiente físico. Es decir, el ambiente construido, el ambiente biológico y el ambiente físico están interactuando y existe cada vez una crisis, una presión social que cada vez se va incrementando. Es decir, las cantidades de actividades de carácter antrópico están poniendo en peligro el ambiente biológico y el ambiente físico. ¿Qué pasa, por ejemplo, los que son de acá de Loja? Esta vía de integración barrial que hicieron de la universidad más hacia arriba. Por ejemplo, esa vía la hicieron sin considerar el estudio de impacto ambiental. Abrieron la vía. Ese es un ambiente, en este caso, construido. ¿A qué está afectando? ¿A qué está poniendo en precariedad? Está poniendo en precariedad al ambiente biológico. Es decir, el ambiente biótico, al bosquecito que había ahí. Pero está poniendo en precariedad al agotamiento de los recursos. ¿Qué ha sido el suelo? Si ustedes ven algunas partes de la vía, prácticamente ya está totalmente el talud se ha bajado y la vía está totalmente angosta. De repente alguien es de acá de Loja, déjame una vuelta por ahí y va a ver realmente que ahí existe una interacción de estos tres tipos de ambiente. Conclusión, entonces. El ambiente construido, que es de origen antrópico, siempre está ejerciendo una presión que cada vez se está incrementando, ya sea sobre el ambiente biológico y el ambiente físico. Según Cano, miren, este Cano es un autor muy famosísimo que yo lo leo bastante. Él dice que el ambiente, en el ambiente realmente existen los siguientes elementos. Él habla de dos grandes elementos. Habla de los elementos físicos y de los elementos inmateriales. ¿Cuáles son los elementos físicos, según Cano, del ambiente? Dice que están, por ejemplo, el agua, está el suelo, está la atmósfera, está el espacio, está la flora, está la fauna. Es decir, según Cano, en el ambiente existen dos tipos de elementos. Los elementos físicos, que están constituidos, por decirlo, los elementos naturales. Los que están en la naturaleza, el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna. Y dice también que hay otro tipo de elementos, que son los elementos inmateriales. Los elementos inmateriales son aquellos de creación humana. Es decir, son aquellos de creación antrópica, antrópica, ¿verdad? No se olvidarán, pero creación antrópica. Entonces, bien adelante, quiero que en la exposición me digan, cuando ya dicen, cuando decían hoy, por ejemplo, dice, la contaminación del hombre ha producido la contaminación, digan ustedes, las actividades antrópicas. Qué bonito que se oye. Así tienen que comenzar a hablar. A mí me encanta cuando mis estudiantes forestales, mis forestales, comienzan realmente a utilizar un léxico de la profesión. Que los vaya empoderando. Si a alguien no le gusta la profesión, le va a comenzar a gustar, ¿verdad? Y si a alguien realmente ya le gustaba, se va a empoderar más con la profesión. Entonces, los inmateriales, según Cano, son los de creación humana. Por ejemplo, el ruido. Fíjense que el ruido es un elemento clave de la contaminación. Hoy en día se dice que las grandes metrópolis, las grandes ciudades, el mayor problema que tienen de contaminación, aparte, qué sé yo, de la concentración de CO2, es el ruido. ¿Por qué es enloquecedor? Bueno, pues hay mucha gente que generalmente, yo dije a mi mamá, mi mamá no le gusta salir a loja, ¿verdad? Ya pasa en Malacate, pasa feliz. Porque dice, hijito, acá la bulla, el tráfico, el estrés, en definitiva. Es decir, entonces, que los elementos inmateriales, según Cano, son aquellos de origen antrópico. Es decir, aquellos de creación humana, como en el caso del ruido. Pero hay otro autor. Yo les doy diferentes elementos, ¿verdad? Aquí ya estamos profundizando un poco más. Brañas ya es más profundo. Brañas se dice que el ambiente ya no es el lugar, no es el entorno, no es que sea el espacio. Brañas dice que el ambiente ya es un sistema. Un sistema. ¿Quién me dice a él para el glosario? A ver, alguien que dé la definición, ¿qué será un sistema? Un sistema. A ver, alguien que me dé, para el glosario pongan sistema. Y la definición que dé el compañero la anotan. A ver, ¿qué será un sistema? Porque dice Brañas que para él el ambiente es un sistema. Vamos a ver por qué es un sistema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será un sistema? ¿Conjunto de ideas organizadas? Conjunto de actividades organizadas. Entonces decimos que un sistema, un sistema es un conjunto cronológicamente ordenado de actividades. De actividad. Eso es un sistema. Es decir, cronológicamente las cosas están acomodadas, están arregladas. Entonces desde esa perspectiva, dice Brañas, que el ambiente es un sistema. ¿Y por qué dice que es un sistema? Porque dice que en el ambiente existen elementos de entrada y elementos de salida. Entonces pongamos un término ahí para el glosario. Los elementos de entrada, generalmente los consideran como son los inputs. Es un término en inglés. Input, elemento de entrada. Input, elemento de entrada. Con I. I-N-T-U-T. Input. Y output son los elementos de salida del ambiente. Lo repito, repito. Input, para los glosarios, elemento de entrada. Y output, elemento de salida. Es en inglés, ¿no? Lo saben en inglés. Van a entender facilito. Entonces, según Brañas, ¿cómo funciona el ambiente como sistema? Dice que en el ambiente hay elementos de entrada. ¿De dónde provienen los elementos de entrada? Generalmente, la energía que existe en ese sistema llamado ambiente proviene del sol. Entonces, el sol todas las mañanas calienta la tierra y como producto del calentamiento de la tierra genera la energía necesaria para que se produzca uno de los procesos más fundamentales desde el punto de vista fisiológico que existen en la naturaleza, que es la fotosíntesis. Y que es realizada por los productores o organismos autotróficos. Entonces, si no está en el glosario, organismo autotrófico, aquel que hace la fotosíntesis. Vamos a definir lo que es la fotosíntesis para el glosario. Anotarán, ¿verdad? La fotosíntesis es un proceso fisiológico mediante el cual la energía luminosa o la energía química es convertida en compuestos orgánicos y oxígeno. Transformación, transformación de la energía luminosa, de la energía química en compuestos orgánicos y en oxígeno. No sé si a usted ya le expliqué cuáles son los elementos de la fotosíntesis. ¿Ya les indiqué cuáles son? ¿Le expliqué cuáles son los elementos de la fotosíntesis? ¿Le dije que es como un gran molino? ¿Le expliqué eso o no todavía? No, ya, muy bien. Aún no, ingeniero. Para que se acuerden lo que es la fotosíntesis, ¿verdad? Porque dice, según Brañas, de que los elementos de entrada, el sol da la energía para que los productores generalmente hagan, en este caso, la producción a través de la fotosíntesis. Y luego, voy a explicar luego lo que es la fotosíntesis, y luego los productores, generalmente son los que proveen de alimento a los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros, nosotros. Pero fíjense, son tan importantes los factores abióticos, los descomponedores del suelo, por ejemplo. Que contribuyen a que existan nutrientes para el suelo. Como producto de esa entrada, comienza a salir, comienza a salir del ecosistema, comienza a salir del ambiente energía. Es decir, existen elementos de salida. Entonces, en el ambiente están interactuando elementos de entrada y elementos de salida. Y eso se produce como un sistema ordenado, que está formado de manera cíclica. Pero, ¿cuál es el elemento más importante en el ambiente? Entonces, la fotosíntesis. Yo me acuerdo cuando yo estudié en Cuba, mi posgrado, una profesora que nos daba fisiología. Oiga, nos enseñó la fisiología con mnemotécnicas. Perdón, con analogías. Analogía es lo mismo que una igualdad. Si quieren, pónganla en el glosario. Analogía, igualdad. O un parangón, una comparación. Analogía, igualdad. Parangón, comparar. Ella hacía analogías y parangones para poder comparar y que usted no se olvide nunca. Fíjense que yo hace siglos que estudié mi posgrado en Cuba y no me olvido la comparación que ella hizo de la fotosíntesis. Y quiero que ustedes pongan atención lo que les voy a contar de la fotosíntesis para que después, cuando estudie fisiología, la vayan a entender fácil. Ella decía que la fotosíntesis es como un gran molino, un gran molino. Y nos ponía un ejemplo. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de nosotros acá, actual, al Ecuador. Cuando uno quiere hacer unas sumas, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que sabe? Todo el mundo conoce lo que son las sumas, ¿no? Como a la cara le decía un zambate. ¿Se conocen las sumas o no? ¿Conocen o no conocen? Claro. Vamos a explicar cómo la fotosíntesis es como un gran molino. Yo la voy a comparar con un gran molino. Ella decía donde existen elementos de entrada. Entonces, cuando uno hace humas, ¿cuáles son los elementos detrás? Pone el choclo, pone la cebolla, pone el culantro, etcétera, etcétera, y comienza a moler. ¿Y cuáles son los elementos de salida? Los elementos de salida, y es la masa, en el caso del molino, para hacer la suma. ¿Cómo funciona la fotosíntesis? ¿Cuáles son los elementos de entrada de la fotosíntesis? Los elementos de entrada de la fotosíntesis son, anotarán, verán, anotarán. Primero, el CO2. El CO2. Es decir, en ese gran molino de la fotosíntesis se muele el CO2, se muele el agua, se mueven los elementos inorgánicos, se mueve la clorofila, la clorofila. Entonces, tenemos, tenemos, para que pueda haber fotosíntesis en el gran molino, entonces ingresan, ingresan, CO2, CO2, elementos inorgánicos, agua, clorofila, y falta el más importante, el sol, el sol. Entonces, ¿cuáles son los elementos de entrada? Repito, en el gran molino de la fotosíntesis, repito, se escucharán, CO2, agua, elementos inorgánicos, clorofila, clorofila, y el sol, la energía, el sol. Entonces, generalmente el CO2 es lo que nosotros lo producimos de manera deliberada. Los organismos heteróticos producimos CO2, ese lo transforman las plantas a través de la fotosíntesis. Los elementos inorgánicos, ¿de dónde vienen? A través de las raíces, la planta toma del suelo elementos inorgánicos, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azul. Luego interviene el agua, el agua para que haya la molienda, ¿no? Luego interviene la clorofila, que está contenida en los cloroplastos, en el color verde de las hojas, y finalmente la luz, la energía que proviene del sol. Esos son los elementos de entrada, los inputs de la gran fotosíntesis. ¿Cuáles son los elementos de salida? Los elementos de salida, para el ejemplo de las sumas, es la masa, ¿no? Y con eso se hace, que si yo se las envuelve en las hojitas de maíz, y se hace la suma. ¿Qué es lo que sale como producto de la fotosíntesis? Salen seis moléculas, seis moléculas de oxígeno, es decir, seis o dos, y seis moléculas de sacarosa, C6, H12 o seis. Entonces, repito, los elementos de salida, ¿cuáles son? Seis moléculas de oxígeno, seis moléculas de oxígeno, y seis moléculas de C6, H12 o seis, es decir, de sacarosa. Entonces, en la fotosíntesis hay elementos de entrada, y elementos de salida, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de entrada? En el gran molino, la fotosíntesis es un gran molino, ¿qué nomás se muele? El CO2, se mueven los elementos inorgánicos, se muele el agua, la clorofila, y la energía que proviene del sol. Y como producto de esa molienda, salen de la fotosíntesis seis moléculas de oxígeno, y seis moléculas de C6, H12 o seis, que viene a ser la sacarosa, o lo que decimos nosotros, los carbohidratos. Entonces, no se olviden nunca lo que es la fotosíntesis, no se olviden nunca lo que es la fotosíntesis, eso voy a tomar en el próximo glosario. Entonces, la fotosíntesis es un gran molino, no se olviden, donde existen elementos de entrada, ¿cuáles son los elementos? A ver, repitamos, ¿cuáles son los elementos de entrada? ¿Cuáles están ahí? ¿Cuáles son los elementos de entrada? A ver. Y cuáles son los elementos de salida. de C6H12O6 es decir, sacarosa vamos a ver que es un bien ambiental decíamos, pondrán esos términos en el rosario por favor, bien ambiental, un bien ambiental es un producto que es aprovechado de la naturaleza es decir, los bienes ambientales son de carácter tangible es decir, que se pueden valorar directamente por ejemplo, la madera no sé, por ejemplo, Renzo dice ahí en Angora dice, ¿sabe que tengo unos arbolitos de eucalipto frente a donde don Villasís? dice, son míos, quiero venderlos ¿cuánto cuesta, Renzo, los árboles? dice, valen 30 dólares, te los vendo ¿quienes 10? 300 dólares tengo ahí es decir, el bien es algo tangible es algo que yo lo puedo cuantificar directamente por ejemplo, la madera, el carbón, es un bien ambiental entonces, un bien ambiental es un producto que es aprovechado de la naturaleza de manera directa, digamos, de manera tangible por ejemplo, la madera ¿pero qué es un servicio ambiental? el carbón, el carbón en cambio, el servicio ambiental está en función de las potencialidades de los posibles usos que se puede dar a la naturaleza por parte de los seres humanos entonces, los servicios ambientales no los podemos cuantificar directamente de manera fácil es decir, yo puedo decirles, por ejemplo estoy preparando la práctica para hacer en el PUEAR ¿no? vía virtual yo puedo decirles, por ejemplo le vendo el oxígeno del PUEAR o le vendo el agua del Podocarpus o le vendo el oxígeno que produce la reserva de biosfera, no sé de bosque seco imposible poderlo cuantificar pero hoy en día sí están cuantificando es decir, ¿por qué? porque lo están utilizando los seres humanos y por eso decimos que los servicios ambientales son de carácter intangibles ¿qué quiere decir intangible? que no lo puedo valorar directamente pero que a la larga sí lo puedo valorar y los contaba a ustedes el caso de Costa Rica Costa Rica es uno de los países pioneros en vender servicios ambientales ¿cómo venden servicios ambientales? desde uno va llegando a San José a Costa Rica uno ve una cantidad de sistemas agroforetales ya saben con sistemas agroforetales hay café, qué sé yo, con guato café, no sé, con guava entonces ellos, ¿qué hacen? venden el CO2 venden, perdón, el oxígeno captan CO2 y venden oxígeno ¿cómo lo venden? canjeando con bonos de la deuda externa entonces, por ejemplo, muy bien a ver, ¿saben qué le debemos al Banco de París? le debemos al Banco Mundial le debemos al Fondo Monetario Internacional no sé, 3 millones de dólares nosotros les damos oxígeno a cambio de que nos condonen esa deuda que nos perdonen esa deuda esa es una venta que se llama hoy en día un día de servicios ambientales pero eso es un poco más difícil de poder cuantificar voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo tomar en cuenta este ejemplo que es importante, verá el agua el agua como recurso es decir, el agua que está almacenado no sé, en una en un reservorio del agua del río Malacatos del agua del río Catamayo el agua como recurso es una función ambiental es decir, el agua el agua viene a constituir viene a constituir entonces un bien ambiental el agua como recurso es un bien ambiental es decir, el agua que está en las lagunas del compadre es un bien ambiental pero en cambio cuando el agua cuando el agua ya cumple una función en la naturaleza es decir, está almacenado en una quebrada está almacenado en una laguna está cumpliendo una función ambiental que se dio por ejemplo de transpiración pero el agua en cambio que nos llega por el caño que nos llega por la manguera que nos llega en el grifo ese es un servicio ambiental recordarán entonces verán el agua puede tener tres componentes puede tener entonces un bien ambiental como recurso como recurso agua ¿no? puede ser una función ambiental cuando está almacenado ¿no? en un río en una quebrada en una acequia en una laguna etcétera yo me acuerdo hace unos seis siete años a ser un estudiante en la carrera de Inforestal hizo conmigo una tesis sobre la cuestión del agua ¿no? y entonces llegó a determinar de que lo que nosotros pagamos del agua revisarán por ejemplo cuánto se paga de agua verán quiero que para la próxima clase me consulten cuánto paga cada cual de agua van a ver que en Loja por ejemplo se paga 35 centavos el metro cúbico de agua les consulto a ustedes los 35 centavos 35 centavos que se paga de agua por metro cúbico por metro cúbico por metro cúbico ¿qué dicen ustedes? será el pago por el servicio o será el pago por el recurso a ver los escucho no están atentos no están atentos ¿por el recurso? por el recurso sería el recurso ¿por el recurso? por el servicio por el servicio por el servicio por el servicio para la próxima clase consulta para la próxima clase para la próxima clase, me consultan cuánto están pagando sus papacitos o mamacitas de agua potable por metro cúbico, vean la cartita para que vean cuánto se paga, y quiero que me saquen la siguiente deducción miren, si el metro, podemos que el metro cúbico para redondiaria, el metro cúbico en loca valga 50 centavos, usted la próxima semana me van a dar la respuesta, 50 centavos el metro cúbico de agua, muy bien, y ustedes realmente, ustedes compran una botellita de agua de 250 mililitros es decir, de un cuarto de litro la cobran en 50 centavos, esa botella envasada de Vilcagua, de las rocas de manantiales, vale 50 centavos es decir, esa botellita es equivalente a un metro cúbico de agua, y miren las transnacionales las que proveen agua cómo se aprovechan de nuestra naturaleza pues yo les decía a ustedes que hay este mexicano que dice que la naturaleza es la primera dueña de agua, entonces, ¿qué consulta van a hacer? van a determinar en un metro cúbico de agua, pero ¿cuánto tiene un metro cúbico de agua? ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? a ver, matemáticas, hagan ese ejercicio en matemáticas digan el proceso de matemáticas, que hagan ese ejercicio a ver, quiero que para la próxima clase me consulten un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene de agua? y ¿cuántas botellitas saldría de un cuarto de litro? y ver realmente cuánto es la utilidad que tienen las envasadoras que ustedes se den cuenta, vamos a poner que el metro cúbico valga 50 centavos 50 centavos es el servicio de agua potable 50 centavos, vamos a comparar con una botellita de 250 mil litros es decir, la que tiene esta botella chiquita vale 50 centavos, ¿no? 50 centavos ustedes van a determinar cuántas botellitas saldrían de un metro cúbico de agua ¿no? ¿cuánto sería la utilidad que tienen las empresas? ¿cuánto sería la utilidad que tienen? es decir, porque miren yo les contaba a ustedes que en alguna oportunidad yo estaba cuando estaba el director del Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, ¿no? me denunciaron que había en la parte aquí de Lojen, una parte, había una embotelladora de agua que estaban embotellando directamente el agua del grifo en botellas y la estaban sellando a través de cuestión Hermet, miren, o sea, estaban vendiendo el agua del grifo nuestra, porque dicen que es el agua del Ojen es que es buena entonces quiero que ustedes me saquen para que se den cuenta cuánto es la utilidad que tienen las empresas por metro cúbico de agua, ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? ¿lo que hay que hacer? ¿entienden? sí repito otra vez la consulta para la próxima semana primero, quiero que consulten a su papacito no hay cuánto pagan por metro cúbico de agua en su localidad donde vivan segundo, quiero que me determinen cuántos litros tiene un metro cúbico de agua cuántas botellas de 250 mililitros saldrían de ese metro cúbico de agua y cuánto sería la utilidad neta y bruta que tiene esa empresa si vale la botella 50 centavos y 50 centavos vale el metro cúbico de agua no se olviden aquello Anita Paula, por lo menos de acuerdo esa pregunta, no trae esa pregunta para la próxima clase ¿sí, por favor, Anita Paula? ya de otra manera que me hace acuerdo por la próxima clase seguimos vamos a ver algunas definiciones relacionadas con el ambiente ahora sí, ambiente, ¿verdad? nada decirme medio ambiente así que si alguien dice medio ambiente, corríjanlo y lo corrigen con propiedad ustedes son ingenieros e ingenieros ¿por qué me corrí? porque en Estocolmo, hermano, 1972 se hizo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano y ahí lamentablemente los documentos que se tradujeron del inglés al español cometieron la tremenda error mejor de ponerle medio ambiente vamos a ver algunos elementos primero vamos a ver lo que es la ecología para el glosario ecología que van a estudiar incluso ustedes creo en algún rato de la formación académica la ecología es una ciencia pongan el glosario ecología es una ciencia que se encarga de estudiar las interrelaciones que se producen entre los seres vivos es decir, entre los seres bióticos y los seres abióticos entonces, ¿qué hace la ecología? la ecología es una ciencia la ecología estudia las interrelaciones que existen entre los seres bióticos y los seres abióticos eso hace la ecología repito entonces la ecología es la ciencia que se encarga del estudio de las interrelaciones que existen entre los seres vivos y su entorno es decir, las interrelaciones que existen entre los organismos bióticos y los organismos abióticos que son de fundamental importancia ¿qué es en cambio un ecosistema? para el glosario un ecosistema un ecosistema decimos en cambio que es el conjunto de componentes bióticos y abióticos relacionados entre sí pero fíjense esta es la parte importante que constituyen un todo constituyen es decir un sistema entonces decimos ecosistema sistema decíamos que es el conjunto ordenado de cosas ¿no es cierto? que están interactuando y cuando decimos eco está refiriéndose a la parte ecológica y decíamos que la parte ecológica es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos entonces hay que relacionar todo para que no se aprendan de memoria entonces el ecosistema el ecosistema viene a ser el conjunto de componentes bióticos y abióticos que están relacionados entre sí pero aquí viene la parte más importante que dan la apariencia de un todo o que constituyen un todo un sistema entonces aquí he puesto un ejemplo de un ecosistema tenemos los productores o lo que decimos los autótropos ¿cuáles son los autótropos? ¿cuáles son los autótropos en el ecosistema ahí que está ahí? ¿cuáles son los autótropos? las plantas las plantas ¿y por qué son autótropos? ¿por qué son autótropos? porque tienen su propio alimento tienen su propio alimento no, quiero que me digan la palabra correcta ¿por qué son autótropos? acabé de decirlo ¿por qué son autótropos? ¿por qué son autótropos? con autosuficiencia ¿no? ¿por qué hacen las fotosintes? porque hacen las fotosintes no se olviden son autótropos o productores porque hacen las fotosintes ellos son los que realmente a través del proceso de fotosintes a volver a repetir de ese gran molino transforman la energía luminosa o química en compuestos orgánicos y a su vez nos dan hasta oxígeno por eso hay un autor mexicano que me gusta leerlo mucho a mí dice que los seres humanos los animales los animales y los seres humanos somos parásitos de las plantas y de eso que está ahí somos parásitos de las plantas ¿por qué? porque no solo nos contentamos no solo nos contentamos con respirar el oxígeno que nos da los productores los autótropos a través de la fotosintes sino que dice a su vez nos alimentamos de sus carbohidratos hoy todo el mundo quiere alimentarse de camotes de papas qué sé yo de boniato de jícame etcétera etcétera son carbohidratos entonces dice este autor los animales los animales y los seres humanos incluidos hombres y mujeres somos parásitos de las plantas ¿por qué? porque no solo nos contentamos con el precioso oxígeno que nos dan sino que a su vez comemos los carbohidratos que mezclados con el oxígeno de la sangre nos dan la energía necesaria para poder crecer y desarrollarnos entonces ahí están los demás que son consumidores en cambio qué sé yo a un ave no sé la persona que está cazando es decir pero todos están interactuando en el ecosistema lo más importante es de que todos constituyen un solo sistema un solo conjunto es decir el uno depende del otro lógicamente que el que más ejerce influencia son los productores pónganse a pensar ustedes por un solo momento si se terminaran las plantas ¿qué pasaría si se terminaran las plantas? a ver ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si se terminan las plantas? se acabaron la vida se acaba la vida porque se acaba el oxígeno y se acaba el alimento ¿no es cierto? entonces el ecosistema conjunto de componentes bióticos y abióticos que están interrelacionados y que constituyen un sistema constituyen un todo y que están en un ambiente físico no se olviden aquello en el ecosistema se establecen lo que se conoce con el nombre lo que se conoce con el nombre de una cadena trófica de una cadena trófica para el losario ¿qué es una cadena trófica? es una cadena alimenticia que existe en el ecosistema cadena trófica los harán hay un micrófono prendido por ahí cadena trófica cadena alimenticia que se genera en el ecosistema por ejemplo ¿qué nomás se produce en el ecosistema? decíamos que generalmente en el ecosistema o en el ambiente existen elementos de entrada y elementos de salida decíamos los input y los output existen elementos que ingresan al ecosistema y que justamente provienen de la energía del sol y que luego con la transformación que hacen los productores o los autótropos a través del proceso fotosintético no solo nos dan oxígeno sino que nos dan también carbohidratos es decir en el ecosistema existen entonces elementos de entrada y existen elementos de salida por lo tanto entonces en el ecosistema como ya es un sistema dinámico es un sistema que está evolucionando constantemente hay transferencia ¿qué nomás se transfiere? ¿qué nomás se está movilizando en el ecosistema? se están movilizando dos tipos de procesos un proceso que es visible y un proceso que es invisible es decir en el ecosistema a la vista de los seres humanos nosotros vemos que hay una transferencia por ejemplo de materia de energía pero no existe el otro componente que es fundamental el invisible es decir si yo voy a un ecosistema voy al puer visito el puer y veo que hay unos qué sé yo elementos que son visibles porque veo materia energía que forman parte de la cadena trófica no sé una ramita es comida por una oruga esa oruga es consumida por un escarabajo ese escarabajo es constituir fuente de alimento no sé de un reptil y así sucesivamente esa es la cadena trófica que se da en el ecosistema y ese tipo de transferencia forma parte de los procesos visibles lo que el ser humano con el ojo con el ojo puede observar materia y energía pero en el ecosistema se da transferencia de un elemento fundamental y que son procesos invisibles es decir se está transmitiendo información y qué tipo de información se está transmitiendo se está transmitiendo un intercambio genético es decir en la naturaleza es donde están ocasionando por ejemplo las hibridaciones hibridación no sé si no tengo los aros pero es que ya tengo los aros cruzamiento de especies hibridación cruzamiento de especies que puede ser la hibridación puede ser interespecífica o puede ser intraspecífica un híbrido interespecífico es un híbrido que se cruza entre especies diferentes repito híbrido interespecífico cuando se cruzan entre especies diferentes y un híbrido intraspecífico cuando se cruzan dentro de la misma especie repito híbrido interespecífico cuando se cruzan con especies diferentes por ejemplo si se han cruzado por decir algo no sé tomate con un gen de un pez por ejemplo tenemos en este caso un híbrido en este caso que es interespecífico intraspecífico cuando se cruzan dentro de la misma especie entonces quiero mejorar una semilla de fréjol y utilizo, no sé, el blanco con el pola o con el, no sé, con otro, percal, por decirlo así. Entonces, hay transferencia de información. Entonces, en el ecosistema, ese tipo de transferencia de información no la vemos. Entonces, hay hibridación. ¿Qué más hay en el ecosistema como producto de la información? Por ejemplo, hay mutaciones. ¿Qué era una mutación? A ver, ¿quién se acuerda qué era una mutación? Ya está en el glosario mutación, yo estoy de acuerdo. ¿Qué era una mutación? A ver, ¿verdad que el glosario no es el glosario? ¿Alteración de la materia genética? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Felicitación. Alteración del código genético. Hace cuenta que ustedes a veces en el campo uno ve un maíz y dicen, a este maíz le ha salido una toca, dicen. No sé si han escuchado. Le sale en la mazorca una especie, no sé, incluso antes lo cocinaban, lo preparaban. O generalmente le sale, no sé, alguna daño a la hoja. ¿Qué sé yo? Que la hojita comienza a formar como especie una raíz. Está habiendo una mutación, pero eso no lo vemos. Es decir, en el ecosistema se produce también un intercambio de información genética. Y eso hace que el ecosistema sea muy dinámico, sea muy cambiante. Entonces, en el ecosistema están interactuando factores bióticos y abióticos que entonces constituyen un todo y en donde existe entonces un intercambio de información, tanto visible como invisible. La visible, materia, energía, la invisible información que está relacionada con la cuestión genética. Es la razón por la cual, miren, la historia de la humanidad que tiene más de cuatro mil años, ¿no? Ha ido evolucionando. Desde la historia que se dio que cuenta la teoría de la evolución de la especie de Charles Darwin, ¿no? Habla de que las especies evolucionaron, han ido evolucionando. Por ejemplo, dice Charles Darwin, ¿dónde hizo la teoría clásica Charles Darwin? En Galápagos. Y lo hizo en base, realmente ver cómo los pinzones habían evolucionado para, por ejemplo, qué sé yo, poder capturar los insectos que estaban en los cactus. Y los cactus modificaron sus hojas por espina. Es decir, hubo una modificación. Y esa modificación cada vez es más acentuada. ¿Por qué? Porque existe un intercambio de información genética. Es decir, así como nosotros, alguien dice, oye, se ha mejorado la familia Eras, por decir, calculando y tal, se casó con una persona, qué sé yo, que tiene ojos azules. Uno no ve esa información, ¿no es cierto? No la ve esa información. Dicen que ya te mejoraste la familia, hombre. O de ahí dicen, la cagaste a la familia, hombre. O sea, hay transferencia de información, fíjense, en el ecosistema pasa exactamente igual. Repito, entonces, en el ecosistema hay transferencia de información que puede ser de materia, de energía, que son los procesos visibles y que lo vemos a través de la cadena trófica y procesos invisibles, que es a través del intercambio genético y que es el proceso de la información. Vamos a ver algunos términos importantes para que los pongan en el glosario. Por ejemplo, lo que es ecodesarrollo. Ecodesarrollo. Si solo vemos la palabra eco y vemos la palabra desarrollo, decimos generalmente que el ecodesarrollo es el desarrollo, pero considerando la parte ambiental, considerando la variable ambiental. Cuando habla, alguien habla de ecodesarrollo, significa que está incluyendo la variable ambiental dentro del desarrollo. Es decir, no solo está considerando la parte económica. Entonces, cuando de repente nos van a hablar a los políticos, que a veces no saben ni lo que hablan. A veces dicen, el ecodesarrollo, el desarrollo sustentable. Oiga, pregúntenle a un político, ¿y qué es desarrollo sustentable? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los elementos del desarrollo sustentable? Vamos a tomar la lección. A ver, ¿cuáles eran los elementos del desarrollo? ¿Iquidad? A ver, a ver. ¿Iquidad? No. ¿Cuáles eran los elementos? Ya se olvidaron. Repetimos como el bendito de la clase anterior. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Están como los políticos. Yo quería mandarlos a que ustedes pregunten a ellos. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Nadie. ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? Estoy arando en el mar. Estoy arando en el mar. A ver, ¿cuáles? ¿Social, económico, ambiental y? Falta el último. Equitativo. No. Equitativo. No. 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 Ya se olvidaron. La próxima semana tomo una lección, ¿ah? De cuestiones. Económico, social, ambiental e institucional. A ver, ¿quién me dice? Creo que alguien. A ver, voy a nombrar. La suelita Paltín. La suelita Paltín. Dígame la definición de desarrollo sustentable como dije que tiene que ser. Económicamente. A ver, dígame. Suelita Paltín. Así voy a ser mejor. Así voy a ser mejor. Así voy a interviendo. Suelita Paltín. Suelita Paltín. Dígame qué es el desarrollo sustentable. Así voy a hacer. No queda otra alternativa. No queda en la cocina. A ver, ¿qué es el desarrollo sustentable de esta Paltín? Nada. El desarrollo sustentable. Sí, ¿qué es el desarrollo sustentable? Desde el punto de vista de los componentes. Eso repetimos la semana anterior. Nada. A ver, la señorita, la señorita Ortiz, ¿qué es el desarrollo sustentable? Ortiz. Conmigo es interactivo esto, verán. ¿Quién no van a estar durmiendo ni vospezando ahí? A ver, soy esta Ortiz. Social, económico. Ah, pero dígame, ¿socialmente qué? Socialmente equitativo y justo. No, socialmente equitativo y justo. Muy bien. Segundo. Económico, viable. Económicamente. Económicamente viable. 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 O rentable. Rentable. Tercero. Tercero. Ambiental vivible y limpio. Limpio. Y el último, el parte institucional. Muy bien. Muy bien. Ahora, en cambio, voy a ver, le voy a preguntar a la señorita Pineda Valeria, ¿qué es la biodiversidad? ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? Nómbreme los cuatro elementos de la biodiversidad. Los cuatro elementos de la biodiversidad. Se necesita Pineda. Pineda Valeria. ¿Está ahí o no? ¿Quién era Valeria? Sí, sí, estoy aquí. A ver, dígame. Aquí estoy. Ecosistema. Uno. Ecosistema. Uno. Elementos abióticos. No, 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 no. Pasó su turno. Señor Ruiz, señor Ruiz, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Ruiz. Conmigo tiene que. No me acuerdo, ingeniero. No me acuerdo, tampoco. La señorita, el señor Torres Flavio, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Recupérese que no expuso, a ver, recuperé para dejarlo sin calificación. Señor Torres, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Uno. La verdad no recuerdo. Tampoco. La señorita Uchuari, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? ¿Ah? Especies. Especies, uno, ¿qué más? Ecosistemas. Ecosistemas, dos. ¿Y cuatro? Ya no recuerdo. No recuerdo. No supo todo. El señor Villarta, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Así voy a hacer. ¿Cómo en el colegio? Este, a ver, ecosistemas. Ecosistemas. Genes. Genes. A ver, ¿quién sabe? A ver, alguien que saque, a ver, alguien que saque la cara por el curso y diga, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Los ecosistemas, las especies, los genes. ¿Qué más? Falta uno. Falta uno. ¿Quién saca la cara? A ver, nadie. Nadie. A ver, el señor, el señor, la señorita Iriarte, Iriarte, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Así vamos a hacer. Así vamos. ¿Los genes, especies y los ecosistemas? Falta uno, puede ser otro. Falta uno. ¿Relaciones? ¿Ah? Relaciones. Señorita Rosales, ¿cuáles son los elementos? Señorita Rosales, ¿cuáles son los elementos de la biodiversidad? Rosales. Rosales. ¿Los tangibles? No. La señorita Tene, ¿cuáles son los elementos? Yo lo licenciado. A ver, dígame. Genes, especies, ecosistemas y saber de ese nicho natural. No. Tampoco. A ver, ¿quién me da? Yo licenciado. A ver, dígame, dígame. Yo licenciado. Dígame. Diversidad, los ecosistemas, especies, génesis, genes y diversidad cultural. Diversidad cultural. Muy bien, digo Armando, repítales de nuevo. Genes, vamos en orden. De menor a mayor. Genes, ¿qué más? Especies, ecosistemas, saberes étnico-culturales. Repito por última vez. Genes, especies, ecosistemas y saber el étnico-cultural. Entonces, en el eco-desarrollo están interviniendo en la variable ambiental. Ecofeminismo, para el González, todo para el González. Miren, en la década, en la década del 50, se comenzó a regar la noticia, ¿por qué la cuestión androcéntrica? ¿Qué era la cuestión androcéntrica? ¿Qué era la cuestión androcéntrica? ¿Qué era androcéntrico? ¿Qué se refiere al hombre? Referente al hombre. A lo masculino, ¿no es cierto? A la cultura machista. Se pensaba, fíjense, que la mujer, escucharán esta barbaridad. ¿Me puede repetir la palabra, por favor? Androcéntrico, relacionado con el hombre, con la cultura machista. Eco... Ecofeminismo. Ecofeminismo. Ahí está, ahí está, ahí está la pantalla, ecofeminismo, ahí está. Entonces, digo que anteriormente, fíjense, pensaba, década del 70, por ahí se pensaba, de que el hombre era el que dominaba la naturaleza. El hombre, y hasta ahora casi sigue siendo así, verán, ¿quién tiene acceso, control, uso, y realmente distribución de los beneficios? Es el hombre. Lamentablemente, la mujer es la que trabaja en la tierra. Vamos aquí a Chuciribamba, la mujer es la que trabaja en las hortalizas, sin embargo, la que muy poco se beneficia. Pero miren cómo se pensaba en ese tiempo, verán, escucharán, verán, es una aberración desde el punto de vista humano. Se pensaba que la mujer, la mujer, por ser dadora de vida, escucharán, es decir, por dar origen a nueva vida, era la que más incidía en la contaminación ambiental. Qué estupidez más grande. Escucharán, verán, que la mujer, por ser dadora de vida, era la que más aportaba la contaminación. ¿Y por qué? Porque como ella estaba en la capacidad de dar vida, generaba más población y, por lo tanto, había más contaminación. Fíjense qué tamaña ignorancia. Y ahí nace el ecofeminismo. El ecofeminismo nace como una respuesta a la apropiación de los masculinos. Es decir, para respetar el espacio de las mujeres. Y por eso digo, cuando ustedes se refieran, digan, la especie humana. Porque si ustedes dicen la cuestión hombre, significa que las mujeres están siendo relegadas. Y desde el punto de vista de género, equidad, verán, equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad, dije, que es darle a cada cual lo que le corresponde. Pues también en el rosario es para la verdad. Equidad es darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus méritos, en función de sus características. Entonces, por ejemplo, para que ustedes yo tengo una pared en el centro y al otro lado están proyectando una película. La pared tiene una altura de dos metros, ¿no? Y una persona que qué se yo mide, no sé, es bastante alta y él solo parándose, levantándose en la punta de los pies de la película al otro lado. Y hay otra persona que mide unos 50, pues tiene que ponerle un banquito para que vea la película al otro lado. Y viene un niño que mide un metro y tiene que ponerle un banco, no sé, de un metro para que pueda ver al otro lado. Y eso es equidad. Es decir, darle a cada quien lo que le corresponda en función de sus méritos, en función de sus características. Es decir, al niño le dieron un banquito más alto, al de unos 50 le dieron un banquito menos bajo y al otro no le dan nada. Entonces, el ecofeminismo nace como aquello, como una respuesta a la apropiación de lo masculino de la naturaleza. Y es la razón por la cual entonces nace esta corriente y es la razón por la cual yo siempre aliento para que las mujeres ocupen su espacio. Que no se dejen invadir los espacios, por favor. Pasa, por ejemplo, que se Dios elige la directiva en el curso o se elige la directiva, no sé, de padres de familia, van 40 asistentes a la primera reunión. De los 40, de los 40 van 39 mujeres y un solo hombre. Y resulta ser que el que sale presidente es el hombre. Porque todavía existe ese sesgo desde el punto de vista androcéntrico. Es decir, desde el punto de vista masculino. Entonces, la ecofeminismo respuesta a la apropiación de lo masculino de los recursos naturales. La eco-política. La eco-política, recuerden que la política es el acto de servicio. Esa es la política entendida, sí, verán. Es decir, la capacidad que las personas tienen de poner realmente al servicio los más necesitados, sus funciones, sus actividades. Es la política, verán. Lamentablemente se está confundiendo con la politiquería. Que en cambio la politiquería es sacar provecho solo ellos. No, la política es un acto de servicio por los demás. Y cuando se convierte en eco-política, cuando incluimos un elemento fundamental, que es el desarrollo sustentable. Es decir, cuando consideramos, ¿cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Voy a nombrar. A ver, la cita Jiménez. Jiménez, Heidi, ¿cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Este, socialmente equitativo, justo, económicamente sustentable, viable, ambientalmente vivible o sano. Y la parte institucional. Ya, perfecto. Muy bien, Heidi. Felicitaciones. Es decir, cuando hablamos de eco-política, nos referimos a las políticas, pero incluyendo la parte del desarrollo sustentable. Entonces, cuando lo escuchen a un político ahora hablar de eco-política, digan. Y van a ver que no conocen, no saben. Es decir, cuando está inmerso el desarrollo sustentable. Y es la razón por la cual muchos políticos se meten en problemas, verán. Hablan en su discurso y dice, ¿por qué vamos a promover el desarrollo sustentable de Malacatos? Una pregunta, oye, verán, ¿sí sabes lo que estás metiendo? Cuando hablas de desarrollo sustentable, no solo estás hablando de desarrollo económico, verán. Tienes que promover, tienes el desarrollo social. Tienes que promover el desarrollo institucional. Y sobre todo, tienes que promover el desarrollo ambiental. ¿Sí estás tomando en cuenta? Si no, que algunos confunden el desarrollo sustentable solo con desarrollo económico. Veamos un poco lo que establece, lo que establece entre la relación sociedad-naturaleza. Veamos un poquito aquello. Decíamos generalmente que el modelo de desarrollo que impera en nuestra sociedad es el modelo productivista, es el modelo extractivista. Es decir, es el modelo que única y exclusivamente ve a la naturaleza como una mercancía que se compra, se usa y se bota a la basura. Y lógicamente, ese modelo de desarrollo básicamente está influenciado, está presionado por cuatro componentes fundamentales. Primero, el ambiente, el ser humano, la tecnología y la economía. Vamos a ir viendo algunos elementos de cada uno de ellos. El ambiente, generalmente decíamos que estaba formado por el ambiente construido, el ambiente biológico y el ambiente físico. El ambiente es el que sufre los mayores efectos de las actividades antrópicas. Y dentro de ese ambiente, el ambiente biológico y el ambiente físico. Es decir, el ambiente construido es el que siempre está presionando. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la provincia de Loja, en la provincia de Amorachinchipo, ya es de costumbre, pero lo que está pasando en la provincia de Loja, lo que está pasando en Zaraguro, no sé si la entidad de Zaraguro, en Fierro Urco, que existe una cantidad de empresas mineras que están queriendo realmente aprovechar recursos minerales sin considerar la parte del agua. Y el agua pues que provee Fierro Urco es el agua no solo que nutre a la provincia de Loja, sino también a la provincia del Oro. Es decir, el modelo de desarrollo extractivista, productivista, siempre ha venido produciendo daños en el ambiente. Pero ¿cuál es el principal causante, diríamos, de aquello? Es la parte, en este caso, androcéntrica, androcéntrica. Es decir, la parte del ser humano, del ser humano. Miren, desde el punto de vista, desde el punto de vista del comportamiento actitudinal del ser humano, el ser humano tiene dos visiones del ambiente. Escucharán aquello, ¿verdad? Tiene dos visiones. Los unos, realmente, que ven al ambiente como una mercancía que hay que conquistar, que hay que usufructuar, que hay que vender. Es decir, aquel que llega a una cuenca hidrográfica y solo ve agua para él. Ve solo agua y ve cómo venderla. Y le están pasando dólares por la cabeza. Es decir, está viendo el ambiente como una mercancía. Primera visión. O va, no sé, al cerro de la mina Renzo en Malacatos o a Yunanga y ve la posibilidad y dice, oye, aquí no habrá oro. Aquí no habrá uranio. Es decir, está viendo el ambiente, el ser humano, lo está viendo solo como algo, como una mercancía para poder ser aprovechada, para poder ser esquirmada, para poder ser vendida. Ese tipo de visiones consideran de que la naturaleza nos pertenece, nos pertenece. Es decir, es nuestra. Y por eso en el razonamiento que ustedes le van a hacer del agua, van a determinar que las empresas envasadoras de agua piensan así, ¿verdad? Que el agua es de ellos y que en base a eso nos venden a nosotros ese recurso que es de todo. Por eso que este mexicano dice que la primera dueña del agua es la naturaleza. La primera dueña del agua es la naturaleza. Primera visión. Entonces los que vengan a la naturaleza como una como una mercancía. La segunda visión en cambio estamos nosotros y tenemos que estemos todos los ingenieros forestales. Aquellos que vemos a la naturaleza en cambio como un ambiente vital, como un ambiente de vida, donde estamos interactuando factores bióticos y abióticos y hacemos un todo. Entonces es la gente que realmente está en defensa del fierrourco, es la gente que está en defensa, no sé, de Chuciribamba, es la gente que está en defensa, no sé, de Zamora Chinchipe, es la gente que está en defensa, no sé, de Guaicini, ¿sí? Es decir, aquella gente en cambio que estamos viendo al ambiente como un medio vital, como un ambiente de vida, donde estamos interactuando factores bióticos y abióticos. Esa visión, en cambio, nosotros consideramos que nosotros somos parte de la naturaleza, no al contrario. Es decir, nosotros somos un elemento más de la naturaleza, así como es el agua, el suelo, el aire, los seres humanos somos otra parte de la naturaleza. El tercer elemento es la tecnología. Fíjense, fíjense cómo ha evolucionado la cuestión de la tecnología. Fíjense, hoy en día cada vez existen mayores descubrimientos tecnológicos. Anita, que estuvo la semana pasada y otras compañeras que las vi en el curso, decía el instructor con muchísima propiedad de que estamos entrando a una etapa de la información y la comunicación. Es decir, fíjense que va a ser más importante la información que el verdadero conocimiento. Entonces él decía, estamos prácticamente en este momento bombardeados de información por todos los medios. Hay webinars, hay Zoom, hay no sé, Meet, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología, la tecnología nos está invadiendo, pero lamentablemente algunos dicen que con la tecnología el ser humano está acabando su propia sepultura. Es decir, a medida que vamos perfeccionando la tecnología, estamos presionando más sobre el ambiente biológico y sobre el ambiente físico. Eso significa entonces que a más tecnología posiblemente estamos produciendo mayor precariedad, mayor presión sobre el ambiente natural, sobre el ambiente físico, sobre el ambiente biológico. Yo les contaba a ustedes que antes en Malacate, cuando yo era niño, en Malacate, miren, por ejemplo, un solo señor barría todo Malacate, un solo señor. Y barría creo que dos veces a la semana, creo, no se ensuciaba mucho. ¿Y cómo recogían la basura con un burrito y una carreta? Dije a Renzo que le preguntará al papá si se acuerda de aquello. Preguntará a su papá, Renzo, si se acuerda quién recogía la basura en Malacate. Señor, con una carretita ahí y después llegaba y la botaba a la basura en un hueco ahí para que se pudra. ¿Por qué? Porque toda la basura era orgánica, era a base del resto de la cocina, no sé, cuestiones así. Hoy no. La tecnología hace que tengamos hoy en día basura informática, que tengamos basura tecnológica, que tengamos basura que es generalmente altamente contaminante. Basura, qué sé yo, atómica. Fíjense, algunos dicen que no saben los países desarrollados qué hacer con las ojivas de los misiles, que ya son disparados, y que tienen un altísimo contenido de uranio, uranio, mercurio, las pilas, que son altamente contaminantes. Entonces, la tecnología, claro, contribuye de alguna manera a solucionar muchos problemas, muchas alternativas en el diario vivir, en el desarrollo, sin embargo, son las que ponen en precariedad también a la naturaleza. Y para terminar la clase del día de hoy, para dejar para la siguiente, la parte económica. Lamentablemente, todavía seguimos pensando solo en el desarrollo, poniendo como centro la parte económica. Si ustedes ven, todas las medidas que hacen los gobiernos, que hacen el Fondo Monetario Internacional, todo está orientado y todo circunda en función al dinero. Todo circunda en función del dinero. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos descuidando la parte social, significa que estamos, qué sé yo, descuidando la parte ambiental y sobre todo el fortalecimiento institucional. El neoliberalismo, se acuerda que decíamos que buscaba que el Estado se libere de las responsabilidades para que puedan pasar a manos privadas. Es decir, cada vez el modelo económico, el modelo hegemónico, muy pocos países, decíamos que el G5, que son los países realmente a nivel mundial que dominan la economía, y da la casualidad de que son los que más contaminan el ambiente. Miren el protocolo de Kioto que ustedes decían, 1997. Los países todos se comprometían a disminuir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Los G.I. G.I. quiere decir gas de efecto invernadero. Bueno, supongo que existe en el Rosario. Si no está, póngalo. G.I. Gas de efecto invernadero. G.I. Gas de efecto invernadero. ¿A qué se comprometían? Se comprometían a disminuir las emisiones de CO2 para por lo menos bajar dos grados en la temperatura a nivel global. Sin embargo, Estados Unidos, que es el país que más contamina y que más aportan un gases de efecto invernadero, no firmó el protocolo de Kioto. Es decir, solo los mueve la parte económica. El día de ayer tenía una clase con los estudiantes de noveno ciclo, les doy una asignatura que se llama resolución de conflictos, e hicimos un panel foro sobre la cuestión de la minería en Zamora. Y una señorita que es de Zamora me decía, ingeniero, el asunto es de que las mineras solo quieren recabar recursos económicos. O sea, solo quieren extraer, solo quieren esquilmar. Dices, por ejemplo, contratan personas solo por tres meses y les pagan, qué sé yo, sin seguro. O traen gente ya de afuera mismo. Es decir, el modelo, el modelo de desarrollo privilegiado en la parte económica es altamente insostenible. Es decir, es decir, si solo pensamos en la parte económica y no pensamos en la parte social, en la parte ambiental, en la parte del fortalecimiento institucional, definitivamente cada vez estamos condenados a que la neta vaya sufriendo mayor deterioro. Y por ello entonces el ambiente. Conclusión, conclusión. Entonces, el ambiente, el ambiente, el ambiente está formado por el ambiente construido, el ambiente físico y el ambiente biológico. Pero ese ambiente está siendo presionado debido a estos cuatro factores. El ambiente propiamente dicho, el ser humano, la tecnología y la economía. Entonces, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Por el día de hoy, vamos a quedar hasta el día de hoy. Y vamos a hacer finalmente, vamos a hacer finalmente, vamos a hacer, vamos a hacer, les pido por favor que vamos a hacer una, una, una dinámica, una dinámica al final, vamos a hacer una dinámica al final para poder, para poder aprender jugando. Sí, vamos a ver, vamos a ver si podemos, por encienda todas sus cámaras, encienda todas sus cámaras. Vamos entonces, en este momento yo les voy a compartir a ustedes, les voy a compartir en el chat, les voy a compartir en el chat, un link, les voy a compartir en el chat, un link, para que ustedes lo carguen, lo carguen en su computadora, en su computadora, ¿no? O en su celular, y vamos a aprender jugando. A mí me interesa realmente que ustedes aprendan, a mí me interesa que mis estudiantes aprendan para la vida profesional, a mí no me interesa que mis estudiantes se preparen para los exámenes, o se preparen para aprobar la asignatura. A mí me interesa que mis estudiantes se preparen para la vida profesional. Y entonces vamos a aprender jugando, vamos a aprender jugando, y entonces van a ingresar, van a ingresar ustedes con ese link, por favor, ingresen todos con ese link, ¿sí? Ya ingresaron con el link, por favor, ya ingresaron con el link, ya, ya está ingresando Vanessa, ya renso también, ingresen por favor, vamos a aprender jugando, y vamos a hacer dibujo de una tela sin... A ver, por ahora él tiene el micrófono por ahí prendido, dense cuenta de aquello, ¿ah? Me están interrumpiendo la clase. Vamos digo, a hacer un quiz. ¿Qué es un quiz? Es una prueba rápida, rapidita, pero es aprender jugando para ir recordando lo que estamos aprendiendo. El objetivo fundamental, como dije yo, y yo les dije en el encuadre, en la explicación del sílabo y del documento guía, de que el objetivo fundamental mío es de que todos aprendan. ¿Y cómo conseguimos los resultados de aprendizaje? A través de diferentes metodologías que el docente articula y que el estudiante pueda aprender. Entonces, por favor, vayan interesando todos, ya tengo, a ver, está ingresado Lisset, Patricia, por favor, siempre pondrán los nombres completos de ustedes, pero los demás ingresen, por favor, vamos a empezar un ratito, vamos a empezar entonces un quiz, que es aprender jugando. Rapidito, por favor, rapidito, ingresemos entonces, que les pasé, Alín, que les pasé, por favor, ingresemos, 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 a ver, los que faltan, los que faltan, hasta Yandri, y hasta Steven, Lisset, yo los estoy viendo aquí a toditos, verán, está Patricia, Johnson, Heidi, Jocelyn, ya se ingresó ahorita, Valeria, Guavio, los demás, los demás que faltan, vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar entonces, aprender jugando, Carla te ya ingresó, Mayra, Mayra, ya están todos, están todos, muy bien, vamos entonces a iniciar, por favor, lean bien la pregunta, es como estos juegos que hay en el celular, que hay en el internet para aprender jugando, pero va a ser un quiz, va a ser un quiz, que me va a permitir aprender algo sobre la asignatura, cuando yo diga 3, 2, 1, 0, empezamos, entonces, 3, 2, 1, 0, y empezamos, tenemos ratito, leerán bien las preguntas, por favor, empiecen por favor contestando, empiecen contestando, muy bien, está en primer lugar, Johnson, segundo lugar, Angie, tercer lugar, Flavio, al final nos va a dar un podio, los 3 primeros, los 3 primeros son los que ganan, los 3 primeros son los que ganan, Johnson está en primer lugar, segundo lugar sigue, Angie, en este momento sube al primer lugar, Marjorie Cisalima, lo desplaza al segundo lugar, Angie Paltín, Angie, Abigail Zumba, subió, está en primer lugar, Marjorie Cisalima, Angie Paltín en el segundo, Marjorie Cisalima, tercero, por favor, por favor, contesten la pregunta, ya bien, estamos aprendiendo jugando, estamos haciendo un quiz para aprender jugando, en este momento, Angie Zumba en el lugar, Angie Zumba en el lugar, Marjorie, segundo, pero en este momento el uso del tránsito es un amigo que te lo a ver, apaga el micrófono, está con el micrófono prendido, Valeria sube al primer lugar, Ana Paula sube al segundo lugar, Angie Paltín está en tercer lugar, cuarto lugar está Josephine Pineda, en este momento lo desplaza y sube al primer lugar Johnson Granda, segundo Valeria, subió al primer lugar Ana Paula Carreño, primer lugar Ana Paula Carreño tiene 3,470 puntos, segundo está Johnson Granda, lo desplazó Valeria, Valeria está en el segundo lugar, Josephine Pineda está en el tercero, en el segundo está Abigail Zumba, subió Abigail Zumba, se sigue manteniendo Anita en el primer lugar, Anita está con 4,480 puntos, segundo Valeria con 4,400, Johnson Granda 3,620, y después están Abigail, Jocelyn, Mayra, sigue Anita Paula en primer lugar, 4,400 puntos, Valeria Caterine está en segundo lugar, está empatado, está empatado el primer lugar, no, ya subió nuevamente Anita, Anita Paula subió 5,440, se sigue manteniendo en el primer lugar, Valeria sigue con 5,420, ya está cerquita de alcanzarla, en este momento la supera Valeria Caterine Pineda, sube al primer puesto, desplaza a Anita Paola al segundo lugar, tiene 6,440 puntos, Anita Paula 6,410, Mayra tiene, se sigue al tercer lugar, Abigail Zumba con 4,370, Valeria Caterine 6,440, en este momento nueva Anita Paula retoma el primer lugar con 7,480, Valeria está en segundo lugar con 6,440, Renzo, Renzo subió al tercero ya bajó nuevamente al cuarto, Abigail se mantiene en tercer lugar con 5,200 puntos, repito nuevamente, Anita Paula está en primer lugar, subió ya 8,600 puntos, ya los dejó un poquito más largo, Valeria Caterine tiene 7,350, vamos al 70% de la prueba, verán, Mayra TN está en tercer lugar, 5,910, se siguen manteniendo las posiciones, pero en este momento Renzo está subiendo peligrosamente, está en el cuarto puesto con 5,960, Anita Paula sigue manteniendo primer lugar con 9,730, segundo Valeria Pineda 7,350, tercer lugar Mayra TN 6,890, pero en este momento Jacqueline subió al cuarto lugar con 6,400, seguimos entonces, sigamos contestando, ya vamos al 72% de la prueba, la prueba recuerden que una vez que se termina ya no tienen más posibilidades, ahí la posibilidad de unos comodines, si tal vez una pregunta se equivocaron, pueden recurrir a un comodín para poderla rectificar, sigue Anita Paula en primer lugar, con 12,130, Valeria sigue en segundo lugar con 7,950, Jacqueline sigue con 7,270, se pone interesante la cuestión entre el segundo y tercer lugar, está dura la pelea, me parece que Anita Paula se disparó largo, ya está con 13,320, Valeria 8,880, Heidi Jiménez subió al tercer lugar, subió al tercer lugar Heidi, 8,150, pero en este momento Valeria sube a 9,770, segundo lugar Heidi, 8,150, Anita se disparó ya a 14,510, sigue en el primer lugar, impalable, imbatible, no hay quien la destrone a Anita, ya está por terminar la prueba, está por terminar la prueba, Anita Paula hizo 14,510, Valeria Pineda 9,770, se recuerden que el quiz premia al primero, segundo y tercer lugar, es decir, un podio de tres ganadores, vamos a ver cuánto estamos, ya estamos en el 75% de la prueba, Anita Paula sigue 15,670, Valeria Pineda 11,610, Heidi 9,980, se mantienen invariables las posiciones, los tres, Jaqueline 9,680, Oscar Álvarez 8,550 en el quinto lugar, Abigail bajó al sexto, Angie Pantil subió, en este momento Jaqueline y Heidi están disputándose el tercer lugar, Anita Paula sigue con 18,060, Valeria Pineda 12,500 en segundo lugar, Heidi nuevamente recuperó el tercer lugar, 10,000, 11,740, Jaqueline 10,000, 530 en el cuarto lugar, Anita Paula, repito, los tres primeros puntuados, los tres primeros puntuados, otorga, otorga puntuado, puntaje, otorga premio, el quiz, el quiz, calificamos y valoramos el podio, repito, Anita Paula está en primer lugar, 18,910, está a punto de terminar la prueba y allá, Valeria Caterine tiene 14,490, Heidi Jiménez tiene 12,770, verán, hay comodines que pueden mejorar la nota, hay un comodín por cada pregunta, así que pueden recurrir al comodín, ya vamos cerca del 80% de la prueba, la prueba está a punto de terminar, ya está a punto de terminar la prueba, Anita Paula sigue manteniendo el primer lugar, subió a 19,770, pero en este momento Heidi la desplazó a Valeria y sube al segundo lugar con 14,000, pero ya subió nuevamente Valeria, 15,360, recuperó el segundo lugar, Heidi, tercer lugar, 14,810, Anita Paula sigue manteniéndose firme en el primer lugar, 19,770, segundo lugar Valeria Caterine, 15,360, Heidi, 14,810, en este momento Mayra Tene sube al cuarto lugar, se sigue manteniendo invariable las tres posiciones, primero Anita Paula, segundo Valeria Pineda, tercero Heidi Jiménez y para abajo están cuarto Oscar, en este momento Mayra Tene subió al cuarto, están disputándose el cuarto y quinto Oscar y Mayra, Anita Paula ya superó los 20,000 puntos, me parece que debe estar por terminar ella ya la prueba, Anita Paula terminó la prueba, primer lugar entonces llega Anita Paula, 20,370, Valeria Pineda, en este momento Mayra Tene la desplaza a Valeria al tercer lugar y sube con 15,380 y todavía tiene tiempo ella, todavía tiene un tiempo, Valeria Pineda bajó al tercer lugar, 15,360, son 20 puntos de diferencia, los puestos están de la siguiente manera, Ana Paula Carreño, primer lugar, 20,370, creo que va a ser difícil que la superen, Mayra Tene tiene 15,380, Valeria Pineda tiene 15,360, Heidi bajó a cuarto lugar, se mantenía siempre en tercer lugar, 14,810, pero está subiendo Flavio, Flavio está en el sexto lugar, peligrosamente viene atropellando, en este momento Oscar Larva desplaza a Valeria y se pone en segundo lugar con 15,550 puntos, Mayra Tene se quedó en tercer lugar con 15,380, estamos a punto de terminar la prueba ya, estamos a punto de terminar la prueba, a ver, en este momento Flavio sube al quinto, Oscar Álvarez está en el segundo con 16,390, Mayra Tene en el tercer lugar con 15,380, cuarto Valeria Pineda que siempre estuvo en el segundo lugar, se desplazó al cuarto lugar, Flavio está en quinto con 15,250, Heidi está en sexto lugar con 14,810, séptimo Jacqueline con 14,050, octavo Jenny Riarte, 13,480, me parece creo que ya están terminados, terminaron, Oscar terminó, Oscar, se terminó su tiempo, todavía tiene un tiempito creo, ya, Mayra, Mayra, a ver si ya terminé, ya terminó entonces, a ver, Mayra por favor, Mayra quiero saber porque puede ya, yo ya terminé, ya terminó muy bien, entonces vamos a dar a conocer los resultados finales, cómo quedó establecido este quiz que se llama aprender jugando, para poderse empoderar de los conocimientos, para poder realmente aprender de lo que estamos aprendiendo en la clase, entonces en primer lugar, en primer lugar, felicitaciones, está Anita Paula Carreño con 20,370 puntos, en segundo lugar está el señor Oscar Álvarez con 16,990, es una sorpresa la de Oscar porque siempre se mantenían en segundo y tercer lugar, Valeria y Heidi, segundo lugar Oscar con 16,990 y tercer lugar Mayra Tene también, solo por una que hice mal, claro, fui atropellando desde atrás, 15,380, Valeria Pineda que estaba con Heidi, bajaron al cuarto con 15,360, luego en el quinto está Flavio, en el sexto está Heidi, en el séptimo está Jacqueline, en el octavo está Jenny, en el noveno está Renzo, en su momento estuvo en primer lugar, se dejó ganar Renzo, Marjorie está en el décimo, en el onceavo Angie, Angie estuvo bien puntuando, Diego Armando quedó en el doce, Jocelyn Pineda en el trece, un rato Jocelyn Pineda subió por arriba, María Rosales en el catorce, en el quince Abigail Zumba, Abigail Tene estuvo un rato punteando, dieciséis Lisset Ortiz, diecisiete Juan Carlos Villalta, dieciocho Steven Ruiz, diecinueve Patricia, veinte Johnson, veintiuno Carla Uchari, veintidós Vanessa Gaona, veintitrés Jordi Guzmán y veinticuatro Yandri Guamán no sé los demás por qué no participaron, los demás no sé, faltan dos, ¿por qué no participaron los dos que faltan? Ah no, uno nomás porque la señorita Merit no me pidió permiso, a ver, ¿quién no participó? ¿Quién no participó? Yo no participé, el ingeniero, porque está lento en internet y no su lema, su lema, bueno, bueno, muy bien me dejó ingresar a la página, ¿cuál? pues no puedo entrar, no sé, pero todos bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver entonces los resultados, vamos a ver los resultados, primer lugar, primer lugar del quiz, de la prueba que hemos hecho para aprender jugando, y con la finalidad de empoderarnos de los resultados, de los contenidos, de los resultados de aprendizaje, primer lugar entonces está la señorita Ana Paula Carreño, con veinte mil trescientos setenta puntos, en segundo lugar está el señor Oscar Álvarez, con dieciséis mil novecientos noventa, y en tercer lugar, la señorita Mayra Tene, con quince mil trescientos ochenta, mi especial felicitación a ellos por haber obtenido el podio de los tres primeros puestos, califica este este quiz, ¿no? El objetivo es aprender jugando, el objetivo es aprender jugando, entonces felicitaciones Anita, primer lugar, Oscar segundo lugar, y felicitaciones entonces a Mayra, a Mayra que está en tercer lugar, muy bien, tenga la bondad de prender la camarita para ir terminando la clase, para ir terminando la clase, entonces vamos a, vamos entonces a, a ir terminando la clase, por favor, vamos a ir haciendo algunas acotaciones finales, finales de la clase, miren, yo les había señalado a ustedes, en el encuadre, que yo de manera particular, como docente, a mí me interesa que el estudiante se empodere del conocimiento, se empodere del conocimiento, a mí no me interesa que el estudiante tenga solo el glosario ahí, lo tenga como un adorno al glosario, el glosario tienen que estudiarlo, tienen que saberlo, tienen que conocerlo, ¿por qué? Porque yo, si ustedes se han dado cuenta, todos mis contenidos los hago en torno al glosario, entonces si yo entiendo el glosario, estoy hablando de la cuestión antrópica, estoy hablando de la cuestión de, 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 de equidad, estoy hablando de la cuestión de biodiversidad, de salud sustentable, ustedes fácilmente van a entender, y con los términos que dieron el día de hoy, ecopolítica, ecofeminismo, que si ecología, bien, servicio, etcétera, etcétera, entonces vamos a entender más. A mí no me interesa que el estudiante apruebe la asignatura, a mí me interesa que el estudiante se prepare para la vida profesional, y para eso instrumento diferentes metodologías, como el glosario, instrumento de las exposiciones, las lecciones, instrumento este tipo de quiz, para que el estudiante se pueda empoderar del conocimiento. A mí me interesa que el estudiante aprenda, a mí me interesa que el estudiante se empodere del conocimiento, y para eso entonces hago esa cantidad de actividades. Recuerde, voy a recordar las actividades están pendientes para la próxima semana. La próxima semana tenemos la exposición del tema 2 y 3, el 2 lo expone el grupo 1 y el grupo 2 en los subtemas asignados, y el grupo 3 y 4, el tema 3 en los subtemas asignados. Hay que hacer una presentación magistral, de acuerdo a lo que les indiqué, cómo es una presentación magistral, por favor, tienen que retroalimentar las observaciones que les hice el día de hoy en las presentaciones, para poder calificar en el ranking. ¿Cómo se califica el ranking? El ranking se califica en base a la exposición que utilizan todos los integrantes del grupo. Si lee alguien, le baja la calificación al grupo. Entonces, tienen que todos prepararse. Si todos realmente exponen, la calificación va a ser mayor. Tienen que hacer un número de láminas equitativas para que puedan exponer todo. Tiene, por ejemplo, a la Cita Rosales, mejor le tocó solo la lámina última. Entonces, tiene todo que ser una cuestión equitativa. ¿Qué hay que hacer para aquello? Hay que repasar. ¿Cómo repasan los chicos en los otros ciclos que doy clase? De manera asíncrona. Es decir, de manera asincrónica. Es decir, se reúnen fuera de la clase y repasan. Muy bien, independientemente a quién le toque, yo sé toda la presentación y yo voy a dar dos o tres láminas. Los tienen que repasar de esa manera. Para en el tiempo establecido de 10 minutos, entonces, hacer una presentación magistral. Primer elemento que consideramos entonces para el ranking. Primer elemento, la exposición de todos los integrantes con calidad, sin leer y en el tiempo establecido. Y el segundo elemento, la exposición propiamente dicho, considerando todas las reglas que puse de PowerPoint, 14 reglas. Por ejemplo, algunos no pusieron hoy imágenes, no pusieron que se dio mnemotécnicas, no se saltaron los títulos. Eso entonces hay que hacerlo. Y el resumen de corrido, tipo ensayo, tipo ensayo, entonces de corrido, ya. Eso entonces para la próxima clase. Y la próxima clase terminamos la conferencia que día de hoy quedó iniciada sobre el ambiente, sobre el ambiente y los factores que influyen en la contaminación del ambiente y los elementos del ambiente. Ingeniero. Sí, claro. Ingeniero, una consulta. El ensayo este es de, o sea, tres hojas con la carátula igual. Con la carátula. Tres hojas con la carátula. Sí, tres hojas con la carátula. Y que parece que también había subido este un foro. Parece que es hasta el miércoles. Claro. Todo tema tiene un foro. Todo tema tiene un foro. Ustedes tienen que entrar al foro, tienen que poner su criterio, las lecciones aprendidas con sus palabras. ¿Cuál es el objetivo de los foros, verdad? Eso lo hago en todas mis asignaturas. Porque yo me he dado cuenta que uno de los graves problemas que tienen los estudiantes es de que no pueden escribir. Lamentablemente no pueden pasar lo que tienen aquí en el disco duro, en la parte cognoscitiva, en la parte del cerebro, tienen muchas dificultades para escribir. Porque me estoy dando clase ahorita a los chicos del noveno ciclo de proyectos de investigación. Y el mayor problema que están haciendo es escribir la problemática y la justificación de sus proyectos. ¿Por qué? Porque toda la vida estuvieron acostumbrados a hacer control C, control U, o copiar y pegar. Entonces, ¿cuál es la idea del foro? Que ustedes con sus propias palabras, en diez líneas, en diez líneas, no menos de diez líneas, pongan sus lecciones aprendidas. ¿Cómo entendieron el tema? Y quiero que se pongan con sus propias palabras, digan, yo entendí el tema de qué es importante, no sé, en la región sur, ta, 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 y todas las cuestiones. Pero quiero con sus propias palabras, tienen que ser, tienen que ser diez líneas, diez líneas, ¿no? Eso vale dos puntos, dos puntos, ¿no? Y eso entonces, recuerden que el foro se cierra antes. Por favor, participen en el foro. Una vez que ustedes envían al foro, ya envían para calificar, por favor. La otra cuestión, la tarea, en cambio, la tarea del resumen del dos y el tres, tema dos y tres, tiene que subir dos archivos, de Word y PowerPoint. El nombre del archivo, el nombre del grupo de ustedes, grupo uno, grupo dos, grupo tres, o grupo cuatro, tiene que ser en Word y PowerPoint, no en PDF, en Word o PowerPoint, no PDF, y no el nombre de ustedes. El archivo solo tiene grupo uno, grupo dos, nada más. Y finalmente, la consulta que quedó, la consulta que quedó, es de consultar, lo consultar. Entonces, decíamos, decíamos, la consulta es, entonces, primero, ¿cuánto cuesta el agua en cada una de sus localidades? ¿Cuánto paga usted en Malacate? ¿Cuánto paga, no sé, en Bilcabamba? ¿Cuánto paga en Loja? ¿Cuánto paga el metro cúbico? Y vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a poner que el metro cúbico valga 50 centavos en todo, y una botella de agua, 250 militos, 50 centavos, ¿no? Entonces, vamos a relacionar, ¿cuántas botellitas saldrían de un metro cúbico de agua? De un metro cúbico de agua, y vamos a ver la utilidad. Es decir, si el metro cúbico de agua vale 50 centavos, y yo con la primera botella ya recupero la inversión, ¿cuánto ganan las envasadoras de agua? ¿Con qué finalidad hacemos aquello, verdad? Porque a mí me interesa que mis forestales sean, ante todo, críticos, autocríticos, y propositivos. Para que ustedes se den cuenta, cuando compran una botellita de agua, le están haciendo el juego a la empresa envasadora, porque ellos prácticamente se están llevando la utilidad que nos corresponde a nosotros. Entonces, en la próxima clase, en la próxima clase, Anita Paula me hace acuerdo siempre al inicio de las preguntas, ¿no? Y me dice ingeniero la pregunta, y yo le pregunto a cualquiera, y yo en adelante voy a cambiar de metodología, voy a tener que ser como en el colegio, voy a tener que nombrar a las personas, porque no quieren trabajar con la universidad, porque nosotros se pelean por intervenir, entonces voy a tener que nombrar a cada uno de ustedes, y va a ver, por ejemplo, ¿cuánto paga en su localidad de agua? Dice, en mi localidad pagan 20 centavos porque es agua en tu bar, ya. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Tiene tantos litros. ¿Cuántas botellitas salen de ese litro si se envasara tanto? ¿Cuánto ganan las embasadoras de agua? Y eso lo hacemos entonces con la finalidad de que los forestales, pues son ingenieros forestales, ¿verdad? Ingeniero viene de ingenio. Ustedes deben sentirse orgullosos de estar en una carrera de ingeniería, ¿verdad? La diferencia que hay un tecnólogo es de que él no sabe las cosas, no sabe realmente el principio de las cosas. Ustedes están aprendiendo los fundamentos. Cuando hoy escuchen a un cordillo que dice, y con desarrollo sustentable. Disculpe, ¿ustedes saben cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Por eso vamos a terminar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos del desarrollo sustentable? Social, social, económico, ambiental e institucional. ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? ¿Cuáles son los elementos de la biodiversidad? Los sistemas, ¿quienes? ¿Cuáles son los elementos de la vida? ¿Quién es la diversidad de género? ¿Quién es los sistemas de cultura o étnica? Cuando escuchan adelante oír medio ambiente, erícense, protestan. Cuando digan una persona, hombre, hoy viene la humanidad. Y las mujeres incluso deberían hacer sentir. Pero a veces da la casualidad que por esa discriminación que ha habido y por esa cultura machista son las propias mujeres las que contribuyen y realmente facilitan la discriminación. Y son las que, a veces, dicen el hombre. Entonces, de hoy en adelante, la humanidad. Hay que corregir a la gente cuando dice aquello. Muy bien, ha sido un verdadero placer, un verdadero privilegio trabajar con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos en el resto del día que les quede. Que les vaya extraordinariamente bien. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y verán que la pandemia no ha terminado. Ah, y no se olviden de hacer la tarea, la tarea sentimental, la tarea motivacional, que es realmente expresar a lo que uno más quiere. No se olviden, es decir, son todos los días, verán. Lo importante que somos para nosotros. Recuerden que lo que no se nomenclan no existe. El amor no puede persistir de las palabras. Y decíamos que el conocimiento es el conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Y que en la vida no estamos para impresionar a nadie. No, no estamos para inspirar. Inspirar confianza, ternura, inspirar solidaridad, inspirar honradez, inspirar amor. Así que, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que les vaya extraordinariamente bien. Hagan bien las tareas. Prepárense bien para la exposición. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.